Buenas tardes a todas y todos los asistentes. Mi nombre es Leopoldo Domínguez Macías y en nombre de la organización les damos la bienvenida a esta octava sesión del curso de otoño de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Esta tarde contamos con dos sesiones. En la primera sesión nos acompaña el profesor Albrecht Klassen de la Universidad de Arizona, a quien a continuación presentaré y cuya conferencia moderaré. En la segunda sesión recibimos al profesor José Luis Gonzalo Sánchez Molero de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos decidido proceder hoy de la siguiente manera, tendremos la primera conferencia dedicada a la cultura del libro en la Europa de la Edad Media y a esto seguido el primer debate. La segunda conferencia estará centrada en la cultura del libro en la Europa del Renacimiento y a cuyo término igualmente daremos paso, se abrirá un tiempo de debate. Será mi compañera María del Rosario Martínez Navarro, organizadora del curso de otoño, quien moderará la segunda parte de esta sesión de hoy. Para mí es un inmenso placer y un honor poder presentar al profesor Albrecht Klassen. Él es catedrático distinguido del Departamento de Estudios Germánicos de la Universidad de Arizona. Para realizar estudios en las universidades de Marburg, de Alangen, Millersville, Salamanca, Urbino, Oxford, Virginia, en la cual se doctoró, el profesor Klassen ha impartido docencia en las universidades de Virginia y sobre todo principalmente hasta hoy en la Universidad de Arizona. Ha sido profesor visitante en universidades de Alemania, España, entre otras ciudades aquí en Sevilla, Finlandia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia, Japón, Australia y Estados Unidos. El profesor Klassen es un investigador incansable y prolífico. Por daros algunos datos, tiene más de 80 libros publicados y más de 500 artículos que ha escrito en el ámbito de la literatura y la cultura alemana y europea desde la Edad Media hasta el barroco, pero también de la literatura alemana desde los siglos XVIII al XX y de la literatura alemana jesuita. La conferencia que nos presenta hoy tiene que ver con uno de sus grandes temas que son los estudios medievales y en concreto de la literatura medieval y el título de su conferencia, aunque aquí he visto que en el PowerPoint lo ha cambiado un poco, pero bueno, doy quizás los dos títulos porque tiene que ver un poco para introducir el tema o los temas de los que va a hablar el profesor en su conferencia y es el siguiente, El esplendor de la producción del libro en la Edad Media del manuscrito impunable, cómo de oscura era la Edad Media y con esto, y no quiero restar más tiempo al ponente, paso la palabra, le doy la palabra al profesor Klassen. Ah, muchas gracias, es maravillosa de participar en ese seminario y muchas gracias a todos, es increíble, primeramente, la invitación a nuestro seminario. Mi español no es tan fuerte, me siento muy lástima, pero si hay un problema podemos tal vez utilizar el alemán, pero supongo que va bien generalmente. Yo no hablo en español normalmente porque vivo aquí en Estados Unidos y no tengo tantas posibilidades de practicar mi español, pero vamos a ver cómo funciona. Gracias a la universidad de Sevilla, es un gran honor que yo recibí esta invitación, fantástico, porque yo siento muy fuertemente que los estudios de humanística, especialmente por mí, los estudios de Edad Media, realmente es una forma, una manera mundial, estamos conjuntos en una familia de investigadores y pues estoy, me siento muy feliz, tengo muchas gracias y gratitud que puedo participar aquí, los nombres de ellos que me han invitado y muchas gracias a Eva Páramen Breves, especialmente a Leopoldo Domínguez por su ayuda a la traducción del papel, del artículo en general y también de este PowerPoint y también a Ana Rubio Jiménez que ayudó con la traducción y claramente al decanato de la Facultad de Filología y a los organizadores del curso de Otoño. por esa invitación, es un gran honor y me siento muy feliz y con mucha gran fascinación que puedo presentar un tema que pienso que es realmente fascinante, generalmente la idea es de introducir la historia del manuscrito, el manuscrito medieval y quiero intentar discutir a través de ese tema, generalmente también lo que conocemos de la edad media y bienvenida a todos los estudiantes, es increíble por mí que hay tantos estudiantes interesados a la edad media y me siento muy feliz que hay esa posibilidad. Ok, pueden ver los comentarios y si yo voy a expresarme algunas veces de una manera que es no comprensible, dímelo y podemos ayudarles. Y generalmente, dos puntos que quiero presentar, uno es, como he dicho, la historia del manuscrito medieval, pero a través de ese tema quiero realmente reflejar también sobre el más importante tema, digamos, la filosofía de filosofía, la relevancia, la importancia de esa época de la edad media y cómo podemos comprender esa época, no a través de la perspectiva tal vez muy negativa, pero tal vez perspectiva muy positiva. Lo que pasa siempre, en todos los estudios culturales, hay siempre posibilidades de hacer una selección de nuestras perspectivas. Yo puedo estudiar, por ejemplo, el siglo XX y puedo decir, oh, lo más grande desarrollo del mundo, es fantástico. Pero al mismo tiempo, yo puedo decir, no, hubo la guerra mundial primero, guerra mundial segundo, hubo el holocausto, existe la bomba atómica y todo es muy, muy malo. La misma cosa con la edad media, puedo simplemente elegir de tratarlo como una época muy oscura o puedo hacer una selección diferente y tal vez destacar un poco los elementos muy elevados. Y el manuscrito es un objeto representante de esta época, que es realmente fascinante. Y puedo demostrar a nosotros que, aunque hubo muchos problemas, existía una situación tal vez primitiva o barbárica en comparación con nosotros, pero al mismo tiempo, el pasado no es simplemente oscuro. El pasado ofrece muchas posibilidades de comprender más sobre nosotros. Existían también productos de artística como el manuscrito, que valen realmente el estudio muy destacado de hoy. Y vamos a ver cómo se desarrolla, primeramente, la historia del manuscrito medieval. Hubo algunas etapas más importantes. Yo voy a hablar, primeramente, sobre las etapas de este desarrollo de papiro a papel. Es decir, hasta tal vez el siglo IV o V, se ha utilizado siempre simplemente el papiro. Y con el comienciado de la edad media, hubo un cambio, un cambio del paradigma. Y se utilizaba, pues, lentamente el pergamino y el pergamino se reunía en el códex. Y eso marchaba hasta tal vez fin del siglo XIII, cuando se descubrió el papel. Venía de Italia del sur, o de África del norte, o del mundo árabe, o del mundo persia, o del mundo de China. Pero ahora, en el fin del siglo XIII, se lentamente cambiaba del pergamino al papel. Y el próximo punto es el tema de la próxima conferencia, el descubrimiento de la impresa por Johannes Gutenberg en más o menos 1450 en Mainz, o Magunto. Y, pues, se desarrolló un mundo completamente diferente, la imprenta moderna, y hoy, claramente, la imprenta digital. Es decir, se habla realmente de cambios, de paradigmas. De antigua edad, hasta edad media, hasta el mundo nuevo. Y la historia del libro, más o menos, representa esos cambios. Y la cosa muy fascinante por mí es, estoy investigador de historia o cultura alemán, es que también en Alemania se desarrolló la imprenta, Johannes Gutenberg. Y, al mismo tiempo, la invención o descubrimiento de la imprenta digital o del ordenador pasó también en Alemania, en 90, 30, más o menos. Claramente, hubo muchos diferentes desarrollos, pues, en Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, etcétera. Pero, entonces, en ese país, Alemania, hubo las dos grandes etapas, la invención de la impresa y también del ordenador. Pues, yo quiero comenzar con un texto muy curioso, tal vez el último manuscrito. Hans Ried era un oficial en el servicio del emperador Maximiliano I, y Maximiliano quería más o menos preservar, en una manera, una moda, la edad media. Y él produjo, o había personas que producían por él productos o objetos de arte o de manuscritos que reflejían en la edad media, en una manera o en otra. Y ese Ambras a Heidenbuch era una gran colección de textos medievales, y Hans Ried los escribió entre 1954 hasta tal vez 16, tal vez en un esfuerzo de preservar, de una manera o en otra, la historia, el pasado. Y Maximiliano quería realmente ser el último caballero. Pues, voy a mostrar pronto algunos dibujos de esa Ambras a Heidenbuch, y también la frase Heidenbuch significa algo muy fascinante, Heidenbuch. Un gran parte de esa colección consistía de épicas heroicas de la edad media, como Nibelungenlid o Kudrun, pero también muchos otros textos que están preservados solamente en ese Heidenbuch. Es una situación muy raro que tenemos, por ejemplo, un texto que se llama Kudrun, que es también una época heroica, que era escrito más o menos en el siglo XIII, pero existe solamente en ese manuscrito del siglo XVI. Muy curioso. Bueno, tenemos dos frases, o tres frases, uno es el manuscrito, como se dice, se ha escrito con el mano. Pues, tenemos otra frase, el incunable. El incunable significa las primeras formas de textos grabados hasta 1500. Y todos los otros textos después se llaman simplemente imprentas modernas. Esas son las tres grandes etapas de esta historia del libro. Ahora, es una situación muy rara y tal vez es una situación muy conservadora. Esa Ambrose Heldenbuch era escrita en la época cuando la empresa ya había desarrollado muy grande forma, pero al mismo tiempo es conservadora. Y se puede ver que ese manuscrito está escrito en una forma muy elegante y con algunos iniciales. Se puede ver allá o dibujos al margen. Y pues, se puede decir, es veramente un producto de caligrafía. Es una colección de textos, pero al mismo tiempo es un objeto del arte muy representante del emperador. Y aquí es otro dibujo. Se puede ver realmente la artística o la belleza de esa caligrafía que Hans Ryd produjo por su padrón maximiliano. Y aquí es otro dibujo. Ahora, y la situación es muy irónica, ahora se puede visitar ese manuscrito completamente en forma digital. Y es muy curioso para nosotros como medievistas. Nosotros estudiamos la historia de la Edad Media o los manuscritos, pero al mismo tiempo tenemos acceso hoy a muchos, muchos manuscritos en forma digital. Es decir, nosotros que vemos al pasado, realmente trabajamos en el futuro, al mismo tiempo. Muchas bibliotecas como en Heidelberg, o Múnico, o Mónaco, o Londres, o no sé a dónde, pero tal vez París, se ofrecen ahora los manuscritos en forma digital. Y aquí es un representante de un incunable. Parece tal vez muy similar con un manuscrito, pero ahora, primera vez, es grabado y los textos o cifras parecen muy similar a las cifras en un manuscrito. Pero así es, y es una combinación aquí de textos y grabados de madera, sobre las imágenes. Es una forma del arte que se desarrolló en Europa en el fin del siglo XV, pero en China ya se había desarrollado en el siglo VI y VII. Pero China es siempre una situación diferente, mucho más adelantada en comparación con Alemania o Europa. Pero aquí hay un ejemplo muy interesante. Esos que estudian la religión de judeos, saben, por ejemplo, que el libro lo más importante de judeos es claramente la Torah. La Torah hasta hoy consiste de pergamino. Es decir, hay artistas o expertos hasta hoy que producen a mano hasta hoy la Torah por todas las sinagogas hasta ahora. Y la situación es muy curiosa. Normalmente el pergamino tiene que ser muy delicado, muy fino, y se prefiere utilizar el feto de animales. Porque son tan jóvenes, puedes decir que el pelo es muy delicado. Pero se puede ver que esa tradición del manuscrito medieval existe hasta ahora, especialmente en la religión de judeos. Ok, ese es el gran aspecto. Ahora, el otro aspecto, mi pregunta es si la edad media era una época oscura. Y claro, era una época oscura. No existía la electricidad o las máquinas modernas. No existían coches, no aviones, etc. Pero es también una demanda, sí, un problema, aspecto, cómo definir oscuro, o cómo definir desarrollo, o cómo caracterizar una época en forma cultural. Y quiero decir que existían muchos mitos o estereotipos hoy, y tal vez los ataques contra la edad media, como una época de ignorancia, es tal vez más una ignorancia de hoy, porque nosotros no sabemos suficiente sobre esa edad media. O, como dice aquí, tal vez es una forma de arrogancia moderna, porque nosotros pensamos que de todas maneras estamos mejor que nuestros padres. Y es siempre un fenómeno internacional y mundial que nosotros que vivimos hoy pensamos o queremos pensar que estamos mejor que nuestros padres. Pero no es necesariamente correctos, porque hubo muchos diferentes aspectos que determinan la vida humana, y pues la edad media, bueno, puede ofrecer muchos interesantes aspectos que valen el estudio de hoy. Especialmente el estudio de los manuscritos, porque esos representan tal vez los mejores objetos de esa época. Pero hay una situación muy triste. La situación con manuscritos medievales es una situación triste porque hasta hoy se han preservado tal vez cinco, tal vez seis porcentajes de todos los manuscritos. En Francia, como he descrito aquí, existen hoy, tal vez, cincuenta y cinco mil manuscritos. De una época de mil años. Es decir, que probablemente existían tres o cinco millones de manuscritos. millones, es decir, que tal vez noventa y cinco porcentajes de todos los manuscritos de esa época son olvidados. En Alemania, no sé exactamente, existen tal vez cuarenta mil manuscritos. De todas maneras, y de otra vez también, es decir, que hemos perdido millones de manuscritos. Y también, la cosa muy fascinante, fascinante especialmente por ellos que han leído, por ejemplo, Harry Potter o otros textos modernos sobre la Edad Media, El archivo ofrece hasta hoy increíbles nombres de manuscritos de esa época, simplemente no hay tiempo o no hay interés o simplemente existen muchos documentos desconocidos o simplemente olvidados. Y es una situación muy típico en todas las universidades del mundo, aquí en la Universidad de Arizona o la Universidad de Sevilla, nosotros como profesores o investigadores, a nosotros falta concentrar textos canónicos. Es decir, que los editorios editoriales producen simplemente textos muy populares. Y todos los otros textos, no sé, miles y miles de otros textos que tal vez no tienen gran interés, existen en unas formas tal vez simplemente en manuscritos o tal vez en grabados del siglo XIX, pero ninguna persona realmente leo ellos. Es decir, que en nuestras investigaciones hasta hoy existen muchas probabilidades de descubrimiento de nuevos textos. Tal vez obras de primera clase o tal vez obras muy no importantes o aburridos, pero hay muchos descubrimientos que podemos hacer hasta el futuro. Bueno, es claro que manuscritos eran producidos simplemente o exclusivamente por personas de inteligencia o de educación. Es decir, se trata del mundo exclusivo de clérigos, de profesores, estudiantes, pero también de cortes nobles, especialmente mujeres. Tenemos muchos nombres de poetas, de medicinas, de filósofos, de personas de teoría, etcétera, profesores en general que han escrito y podían leer, pero los manuscritos eran siempre un producto por la inteligencia. Pero yo tengo que decir otra vez, tengo que destacar un poco que mujeres de la nobleza eran privilegiadas en muchos casos de tener una educación especial, mucho más que los hombres, los caballeros, simplemente porque mujeres de la nobleza tenían que leer documentos, eran responsables por la administración de sus estados y pues ellas eran interesadas especialmente a la literatura también. Sabemos sobre ese fenómeno simplemente porque muchos poetas han dedicado sus textos a mujeres de la nobleza. Pues se puede decir en gran parte la literatura medieval era literatura por mujeres. Y yo digo literatura laico, literatura secular, literatura en el vernacular, es decir, en español o alemán o italiano, no latín. Literatura en latín era por los miembros del clérigo. Y el último punto, manuscritos eran siempre objetos con gran valor importante. Ellos sabían a este tiempo, ya claro, son objetos muy valosos y siempre objetos de colección. Pero también durante tiempos, bibliotecas se han destruido, hubo guerras, hubo muchos problemas y muchos manuscritos simplemente eran destruidos a través de época. Y los manuscritos en general contienen información o textos de esos muchos diferentes campos. Entonces, comenzamos de teología y filosofía. Se puede decir que cada una persona en monasterios o cada uno estudiante medieval tenía que escribir comentarios sobre textos de autoridad, sobre textos de Biblia o textos de liturgía. Y, pues, era una parte muy importante de la universidad, desde el siglo XII y XIII, a que los clérigos escribían textos de teología y filosofía. Lentamente también sobre derecho, especialmente en Bologna, o medicina, especialmente en Montpellier. Pero existen hasta ahora también muchos documentos de política o diplomacia. Claramente, por ejemplo, tenemos textos muy fascinantes que demuestran hasta hoy que existían conexiones directamente entre el corte árabe en Córdoba y el corte alemán en Magdeburg en el siglo XI. Es increíble porque hubo misiones diplomáticas entre Córdoba y Magdeburg. Y eso es fascinante porque una mujer en el siglo XI, Roswitha de Gandersheim, que era la nieta del emperador Otto, conocía a las personas que venían de Sevilla y Córdoba y ellos han dicho o reportado sobre algunos santos en Córdoba, Pelago, por ejemplo, y pues Roswitha ha escrito un texto sobre un santo de Córdoba en el siglo XI. Es increíble. Claro, no tenemos muchos manuscritos, solamente un gran manuscrito, completo en algunos fragmentos de sus textos, pero el mundo de manuscritos significa un mundo internacional global. Pues todos los intelectuales sabían o conocían el latín, pues si hubo un clérigo en España o un clérigo en Irlanda, ellos podían hablar en latín o ellos podían leer sus textos. Es decir, los manuscritos medievales abren un mundo muy abierto. Es un mundo que es abierto, era abierto por todos los intelectuales de esa época. Aquí es un manuscrito que he incluido solamente ayer por demostrar que ya también en el siglo VIII hubo obras fantásticas. Aquí es un libro con poemas del Abato Rabanus Mauro. Era el Abato, Abato por Abt, el jefe de un monasterio, ¿cómo se dice en el idioma? Abad, creo que... Abad, ok, gracias. Pues el Abar Rabanus Mauro era una persona muy famosa porque Abade, ah, gracias Adriano, Abade, ok. Y él era un experto de poemas. Aquí, aquí se puede ver un poema. Eso es un poema. Porque simplemente es escrito en diferente forma. Es un secreto. Aquí es un otro ejemplo. Es un poema, un poema latín. Y se puede leer el poema en esa manera, a través, o esa manera. Es un secreto. Fascinante. Fascinante. Y es simplemente por mí una ilustración como un escritor y poeta y clérico podía utilizar el manuscrito por producir poemas, pero también escribir o copiar textos de Biblia o producir textos críticos sobre un comentario, por ejemplo. Y aquí más, ¿no? Yo no puedo comprender exactamente, pero yo pienso que es absolutamente fascinante que ellos podían producir. Es un nivel intelectual increíble. Es decir, que ellos eran realmente expertos de su trabajo. Ahora, sabemos que, en contraste de literatura, por ejemplo, moderna, que cada manuscrita, cada copia de un texto es, de una manera u otra, un poco diferente que todos otros. Pues, no existía realmente un último texto perfecto. Pues, esa idea de original, la idea moderna y original, no existía realmente en esta época y por esa razón también no existía la idea de copyright. Era más importante de demostrar que se había copiado de autoridades que de inventar nuevos textos. Es fascinante. Por ellos, la idea de original no era importante. Y, como he visto, las copias, o tal vez eso es más importante y tengo más ejemplos más tarde. Hoy se dice realmente que manuscritos medievales funcionaban más o menos como, se dice, como hipertexto moderno. Se puede cambiar muy rápidamente de un parte del texto a un dibujo, pues, del dibujo, a imagen, al margen, etc. Pero es un objeto muy complejo. Manuscritos eran documentos muy especiales, muy caros, y voy a ilustrarlo un poco más tarde. Y se sabe generalmente que los manuscritos, los pergamentos, eran tan caros que solamente los textos que eran considerados importantes, realmente importantes, eran escritos. Todos los otros, tal vez, en forma oral. Es decir, tenemos un sistema, ya hoy, podemos decir que casi cada texto que existe de la media en pergamino es un texto importante, al menos era importante a esa época. Ahora, puedo decir que manuscritos eran también, no simplemente objetos de texto, pero también objetos de arte. Y se puede ver en estos manuscritos realmente el esplendor de la edad media. Son increíblemente, tienen una belleza, son también tesoros de información, ellos, ellos, esos indican la forma de comunicación a través de Europa. Ellos reflejan también la espiritualidad. Se puede descubrir en los manuscritos todo el mundo místicos. Por ejemplo, lo que pasó, muchas veces, una persona que escribía algo, tal vez, Hiligardo de Bingen, una mística, que había visiones y revelaciones de Dios, y ella había escrito en esos textos, en tabillas o tablets, y se puede copiar eso muy rápidamente y utilizar esa tabilla otra vez para continuar de escribir. Todos los manuscritos eran los resultados de una compañía de personas, de artistas y artesanos, escritores y artistas. Porque se tienen que preparar los pergaminos de una forma muy concretamente. Es un proceso lentamente. Todos los pergaminos resultan de animales, son los pelos de animales. y se producen estos pergaminos en centros especiales. Y voy a discutir ahora el proceso como un códex que era creado. Es un proceso muy complejo. Se comienza con ovejas y tineros. Si tienen que matarles, pues, pergaminos son los productos de matanza. Es un proceso brutal. Se puede decir, un libro, tal vez la Biblia nueva, una copia de una Biblia nueva consiste tal vez de mil ovejas. Se tiene que imaginarse, mil ovejas o tineros, tienen que ser matados así que se puede utilizar o producir pergaminos. Pues, la extracción del pelo, pues, se tiene que tratarlo en agua caliza y tiene que limpiar ese pergamino, el pelo, y cuando está preparado se tiene que crear las láminas, así que el escritor sabe a dónde él puede escribirlo y se tiene que producir tinta. Nosotros no pensamos en la tinta, pero de producir la tinta es difícil. También se tiene que normalmente utilizar agallas de roble por producir tintas. también se faltan plumas de abejas, por ejemplo, así es un proceso muy complejo. Aquí una imagen cómo se prepara el pergamino durante los tres días o cuatro días en agua caliza, después en ese frame, no sé cómo se dice, así que el pergamino no se cambia y se puede copiar muy directamente la página por el manuscrito. Se puede, hasta ahora se puede ver el lado a dónde estaban los pelos y el otro lado abajo. Es la misma cosa con nuestro pelo. arriba está una materia de pelos tal vez y abajo es otro nivel. Aquí es un dibujo del siglo XV, es de Nuremberg y se puede ver directamente cómo se han tratado esos pergaminos. Realmente un proceso lento, complejo y se puede comprender fácilmente por qué esos manuscritos o los códices eran tan valosos o tan importantes. Ahora están muchas personas que participan en la producción de manuscritos, realmente el rubricador para las líneas. pues claramente él escriba que copia normalmente el texto en otro texto. Siempre un proceso de copiar y se sabe hasta ahora, es la misma cosa ahora, se hacen muchas veces errores y tal vez escriba un poco borracho o cansado, no sé, y él no realiza que ha copiado un texto ya antes o ha olvidado que hay otros textos. Pues arriba el corrector y el corrector puede limpiar el texto. También después hay el ilustrador por si hay más dinero por el texto y por el inicial o la ilustración del texto. Y hay muchos investigadores hoy que estudian muy en detalle la relación entre los dibujos y el texto. Los dibujos no son siempre igualmente exactamente una reflexión del texto. Es un proceso complejado y finalmente claramente el bibliotecario. Pues aquí muy dramáticamente aquí el animal a la izquierda matada claro así se hace y al derecho el producto final. Es una interesante transformación del producto normal, de naturaleza, de animales y simplemente libros. Pero yo tengo un ejemplo que puede demostrar que hasta ahora muchas muchas gentes especialmente jóvenes ellos gustan de ser manuscritos. Ser manuscritos. Es un manuscrito. Yo puedo utilizar cada hombre, cada persona de hoy y cambiar esa persona a un manuscrito. Bueno, esa persona no era matado. Bueno, mejor. Pero es una gran ironía que hoy con nuestros cuerpos volvimos a la edad media con esos dibujos en nuestros cuerpos. Se puede explicar muy fácilmente a nuestros estudiantes cuál es un manuscrito. Yo demando a mis estudiantes ¿Quién tiene un tatuaje? Ellos llegan y dicen yo tengo y yo digo ah tú estás un manuscrito medieval que bien gracias bueno el otro fenómeno con textos medievales es muchas veces son palimpsestos un palimpsesto es un fenómeno que hay un texto un manuscrito con tinta y hay tal vez un problema con el texto tal vez es un horror o tal vez el escritor realiza que es tal vez un problema por él de escribir un texto satírico por ejemplo o del criticismo contra el azubispo la papa no sé y pues hay el corrector que llega y puede limpiar el manuscrito es decir el texto a nivel superior desaparece pero porque es un manuscrito en pergamino y porque hay tinta en muchas casas el texto original ya existe dentro o abajo del texto y hoy se puede leer el texto secreto o desaparecido abajo y es un fenómeno muy concreto se llama palimpsesto y el palimpsesto el fenómeno está utilizado de hoy en las discusiones literarias modernas teoría se habla de palimpsesto por describir tal vez el senso abajo del texto o el hipertexto etc ok eso es muy fácil es muy claro puedo continuar quiero presentar el otro fenómeno que tenemos como he dicho algunos textos medievales solamente en una copia como por ejemplo Kudrun o Maurizios von Graun los textos son fascinantes y hoy pensamos hoy solamente hoy que era realmente importantes textos de esa época pero son preservados solamente en el Ambrassahel que yo había introducido otros textos tal vez el Nibelungen Lied o Parzifal de Wolfgang von Eschenbach o el texto muy famoso de Guillaume de Guilville de Pelé Reinaje de Lam o más famoso Jean de Meux de Román de La Rose 300 manuscritos más o menos es increíble es decir cada una persona que era interesada en literatura en Europa ha leído esos textos también textos místicos como Heinrich Soyser o Enrico Suso el libro pequeño de 186 manuscritos es increíble en cooperación con Kudorn uno uno solamente pero Wolfgang por ejemplo su texto Parzifal existe tal vez en 80 manuscritos pero su fragmento de título solamente en tres pues mucho más depende de la situación y nosotros como investigadores de la historia de literatura medieval estamos en la situación de determinar cuál textos queremos incluir cuál no cantidad de textos medievales no es lo mismo como calidad un fenómeno muy importante en la historia de manuscritos se cambia pues al fin del siglo XIV con el descubrimiento del papel y primeramente un poco antes claro en Italia del sur pero en Alemania aproximadamente en 1390 en Nuremberg eso se rápidamente cambia toda la producción de manuscritos y aquí es un hombre Divo que producía sus textos en Hagenau que es cerca de Estrasburgo y él era un gran productor de manuscritos pero en papel y utilizamos diferentes maneras de distinguir entre manuscritos en pergamino y manuscritos en papel utilizamos letras cardinales por manuscritos de pergamino y letras pequeñas por manuscritos de papel bueno quiero presentar rápidamente ya he hablado más de 50 minutos perdón espero que no haya un problema pero rápidamente un género los libros de horas esos eran libros por el servicio religioso privado normalmente por mujeres de nobleza así que ellos podían hacer su liturgía por su mismo en su casa esos normalmente eran libros muy pequeños con una forma increíblemente bonita tenían esos aspectos calendarios liturgía oraciones escenas bíblicas pero especialmente con ilustraciones muy dirigiosos textos como esos vamos a ver por ejemplo aquí no es muy grande pero se puede estudiar la historia de biblia puede leer las historias de jesús con muchos dibujos muchas veces en una forma muy realística hay un gran cambio en la historia del arte en la historia de manuscritos en la historia de ciencia en el siglo XV así que se observa mucho más la realidad aquí un otro ejemplo ejemplos con gran belleza y productos fantásticos o aquí se puede estudiar claramente cual frutas ellos conocían cual abejas eran incluidas pero al mismo tiempo eso es totalmente alegoría aquí está María con Jesús pero aquí es el unicornio se dice unicornio espero es animal que representa al Cristo también y supongo ya otro ejemplo la enunciación se puede ver la arquitectura gótica aquí el texto muchas veces el texto es muy pequeño pero las imágenes al margen son mucho más importantes pues es decir eso es por el servicio privado por mujeres de la nobleza y eso tal vez lo más importante libro de hora de hermanos de Limburg por el duque de Berry cerca de 1410 y se puede ver al fondo el castillo muy elegante pero al mismo tiempo el zodiac la situación de esas mujeres es completamente imposible ellos producen esa materia hoy en alemán no sé pero todas las personas hoy sabemos que no se puede trabajar sin sin chue no sé calizas o no sé no es una imagen una presentación idealística simplemente por razones estéticas no realmente realidad pero es muy bonito y probablemente lo más importante es el libro de horas de María de Borgogna donde se puede ver muchas diferentes escenas es aquí es la persona tal vez el padrón es Margarita de Borgogna que ha dado ese libro de horas a su sobrina María de Borgogna que está situada aquí y ella puede ver la Virgen y Jesús pues es la ventana la ventana es probablemente la más importante porque ofrece ahora tal vez por la primera vez o muy temprano el desarrollo de la perspectiva central y es fascinante porque nosotros estamos los observadores observamos ese padrón y pues podemos ver la persona que ha recibido ese libro y también el Virgen y al fondo claramente el altar el punto central de la iglesia bueno en otros ejemplos y por ejemplo kódex manese que contiene muchos dibujos de poetas alemanes del siglo 12 y 13 como Walter von der Vogelweide no realístico claramente no existía fotografía son imágenes como de poetas pero esa imagen es muy interesante porque se puede ver ese elemento es no sé cómo se dice en español esa forma por por crear un scroll no sé cómo se dice pero no es un códex es la forma antes del códex y probablemente las poetas han utilizado esas formas por escribir sus poemas pero también se puede ver la expresión del amor muchos y los aviones no aviones abejas y las dos personas pues es muy elegante y se puede también ver eso es backgammon así se puede ver muchos o recibir muchas información sobre la cultura práctica de esa época y finalmente un poeta probablemente lo más famoso Osvaldo de Wolkenstein de quien sabemos muchas cosas biográficas y él había producido más o menos 132 canciones y esos están preservados en dos manuscritos en pergamino y él había organizado eso y un pergamino producido de sus hijos por la preservación de sus canciones y es muy fascinante aquí podemos ver por la primera vez realmente notas de su música normalmente esos no existen y aquí hay un dibujo de Osvaldo y probablemente producido de un artista de Italia Antonio Pisanello tal vez uno de sus colaboradores pero al mismo tiempo es una indicación que el renacimiento se entró también en pergaminos o manuscritos pues mis conclusiones quiero decir que es el mundo medieval de los manuscritos demuestra que era realmente una época con gran calidad belleza los manuscritos reflejan aspectos de gran importancia en sensibilidad y claramente productos por un élite de inteligencia de clérigos es decir tal vez cinco porcentajes de la población no por paisanos y por mucho tiempo no por ciudades de ciudades simplemente miembros de la nobleza pero simplemente ese aspecto indica que los pagamentos medievales tenían gran valor y indican o destacan claramente que esa época también tenía productos muy desarrollados y no se puede siempre decir era una época oscura esa frase oscura es simplemente ideología no significa nada realmente es extremamente subjetivo y yo quiero decir como mi conclusión la edad media no era oscuro al menos en lo que respecta a la literatura la religión la teología y la filosofía y el manuscrito era el objeto simbólico más importante de esa época y de gran calidad belleza y importancia y así yo digo muchas gracias por eso esa invitación un gran honor que podía participar en ese seminario muchas gracias a ese curso de otoño fantástico gran gracia gracias a leopoldo domínguez otra vez con la traducción y otra vez al decano y la universidad por esa invitación muchas gracias y eso es bueno el honor y el placer es nuestro profesor Classen muchísimas muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante y a la vez amena y además el gran esfuerzo que hemos visto todos de darla en español que sabemos que no es su lengua a partir de aquí aunque es verdad que vamos un poco retrasados con el tiempo pero habíamos dicho de establecer el tiempo de preguntas inmediatamente después de la conferencia entonces no sé si entre los asistentes hay algún comentario alguna pregunta sobre sí y parece que el decano de la facultad de filología había pedido la palabra hola qué tal buenas tardes qué tal bueno lo que quiero fundamental buenas tardes profesor Classen lo que quiero fundamentalmente es felicitarlo a usted por esta conferencia tan extraordinaria que nos ha obsequiado por haberlo hecho con tanta naturalidad con tanto conocimiento y sobre todo con un español tan bueno usted nos tenía un poco preocupado pero ha sido incierto usted habla muy bien español y lo explica gracias me falta me falta me falta de visitar a Sevilla otra vez por mejorar mi español bueno pues en el momento que las autoridades nos lo permitan tiene usted la invitación ya muy bien gracias yo quería aprovechar la ocasión de saludarle para preguntarle por una cuestión que a mí me interesa y ya ha salido en otras conferencias de este curso que tiene que ver que tiene que ver con la introducción del papel el papel es el último de los formatos es tardío pero si puede brevemente explicar un poco qué supone la contribución del papel como formato ya definitivo de la imprenta la copia ya claro es muy fácil de responder y gracias por esa pregunta porque el papel era más fácil de producir mucho más barato ese es un punto extremamente importante y hasta ahora todo por ejemplo todas las mujeres saben todas las mujeres y nosotros también que productos de pergamino son muy caros papel es muy barato así es decir se producía se podía producir más libros y es el principio del cambio de paradigmas porque con más libros más más información y pues también más escuelas más escuelas es decir más y más gentes jóvenes podían leer así se puede se desarrolló lentamente una población un público un público muy fascinante que era educado más o menos que prepara preparó también el base por la reformación de Martín Lutero porque finalmente ellos podían leer más o menos pero es la etapa crítica sin el papel nada se había cambiado tanto porque el pergamino es demasiado caro también por economía bancario los escambios entre todo el mundo así se podía enseñar letras cartas información documentos mucho más baratos mucho más fácil mucho más lejero también nací es una etapa crítica y quiero decir también siempre a mis estudiantes también que nosotros en la historia de literatura o del arte tenemos que comprender también la historia de tecnología sin tecnología muchas cosas no se podían desarrollar pues papel y pues la empresa eran etapas críticas de tecnología es importante comprender es el apoyo el apoyo de los dos puntos por el desarrollo del libro muchas gracias profesor clase muchas gracias no sé si hay algún comentario alguna pregunta más entre los asistentes había en el chat había un par de preguntas me parece aquí me parece que bueno antes también tenía la palabra levantada una chica Elena pero aquí en el chat veo que dice muchas gracias muy interesante podría comentarnos sobre la producción del escriptorium de Alfonso el Sabio en el Alcázar de Sevilla dado que en la Córdoba Califal ya hubo papel esos manuscritos eran en papel que volumen de manuscritos pudo haber muchas gracias ahora mi presentación no era limitado a Alemania pero yo traté la literatura o los manuscritos europeos y sabemos que especialmente en España o Castilla hubo un desarrollo muy fascinante especialmente en Toledo y especialmente con Alfonso el Sabio porque a su corte existían los dos árabes y judeos y han contribuido a sus obras de aljetrez o de leyes o otros textos o poemas y no sé exactamente supongo que sí el papel se entró allá también y especialmente a Toledo hubo un punto de interculturalización del escambio entre las tres culturas y el manuscrito claramente por el rey tenía un papel extremadamente importante pero muy pronto cuando el papel entró en Europa no es simplemente Alemania es Italia no es España es un escambio en todas partes pues se puede observar el desarrollo de libros en general y de sapiencia en general de información científica también y el desarrollo de leyes o filosofía pues la historia de manuscritos es también una historia de ciencias de leyes de teología de los artes también espero que la respuesta es suficiente muchas gracias bueno Leo voy a acabar porque aquí en el chat tiene la mano levantada Elena Fernández pero antes le damos la palabra a María María Hidalia que tiene una pregunta en el chat anterior que decía he leído algo de un libro manuscrito del siglo XV que dice cómo hacer las ilustraciones nos podría hablar de este tipo de libros ya muy interesante hubo dos maneras en una manera siempre simplemente dibujar un dibujo por mano era muy normal eso que demuestra con los libros de horas todo por mano pero en el siglo XV se desarrolló una nueva forma del arte que se llama woodblocks es de madera dibujos de madera y los tenemos hasta ahora de un nivel es decir se utiliza madera por grabar un dibujo en la página de papel o también de pergamino es decir se puede utilizar lo mismo dibujo por muchos diferentes productos por ejemplo por ejemplo hay un texto extremadamente popular que se llama melusina existe en forma francés alemán tal vez italiano también no creo que en español pero es una historia muy popular desde fin del siglo XIV y era uno de los primeros textos que eran grabados y al principio se han utilizado dibujos a mano pero después después de 1350 se han utilizado grabados a través de madera y se puede observar que se han utilizado las mismas imágenes en diferentes contextos y algunas veces parece un poco extraño pero así era muchas gracias ahora tiene la mano levantada Elena Fernández Elena tienes la palabra hola bueno perdón que tenía mala conexión ante todo dar las gracias por esta conferencia que ha sido muy interesante y además creo que es muy necesaria para visualizar la edad media y la importancia que tiene el libro en ella yo tengo una pregunta respecto a un tema que usted ha comentado y es que la literatura vernácula secular estaba en su mayor parte escrita por mujeres sin embargo a día de hoy cuando se encuentra un texto literario desconocido con estas características es decir vernácula y laico los estudiosos tienden a atribuirlo a un autor masculino desconocido ¿por qué cree usted que el anonimato de un texto medieval suele atribuirse a un hombre y además a un solo autor? ok la más grande mayoría de textos eran escritos de hombres por hombres en latín eso es la forma típica y tenemos millones de esos textos y he hablado en este contexto especial de textos literarios es difícil de determinar exactamente por quién pero muchas veces se puede leer que un autor ha dedicado su texto a una mujer una duquesa una reina porque ellos tenían el dinero y la educación y a ellos era interesante e importante de recibir textos no en latín pero en la lengua popular y es difícil de decir hoy el porcentaje pero hay algunos estudios que confirman que una gran parte de los textos importantes que eran escritos en nombre de una mujer pero también existían algunas mujeres que han escrito he mencionado al principio el nombre de Roswitha de Gandersheim pero al fin de la edad media que tenemos por ejemplo Christine de Pizan o en Córdoba Leonardo Leonora de Córdoba y ella ha escrito y escrita sus memorias pues es un tema muy complejo y no puedo responder fácilmente en forma de cantidad pero es fascinante realmente que normalmente mujeres tenían una educación mujeres de nobleza una educación al nivel más grande que los hombres muchas gracias bueno pues si no hay si no hay ya más preguntas que creemos un poco justo de tiempo ¿verdad Leo? lo que si os parece podemos hacer ahora es darle al profesor Classen el merecidísimo aplauso virtual que hacemos con los demás integrantes levantando todas las manos al mismo tiempo muy bien gracias otra vez era un gran honor por mí y podemos continuar con nuestra coordinación y comunicación muchas gracias muchas gracias enhorabuena muy bien gracias y gracias también a Eva para que ha establecido ese contacto bueno pues continuamos nuestra siguiente sesión agradecemos al profesor su magnífica conferencia y para mí es un placer también presentar nuestro siguiente conferenciante invitado ya que compartimos una época de estudio tan fascinante como es el renacimiento nuestro profesor es don José Luis Gonzalo Sánchez Molero que es doctor en historia especialista en historia moderna y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid ha sido secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense y decano de la misma facultad es también vicesecretario de la Asociación Española de Bibliografía y Académico en la Academia Belgo Española de Historia y en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genología Sus líneas de investigación abordan especialmente el estudio de la bibliofilia cortesana en la España durante el siglo XVI con especial atención a la política cultural de Felipe II y a la formación de los fondos de la Biblioteca del Escorial pero no ha abandonado otras perspectivas de trabajo que están relacionadas como son por ejemplo el Edad Mismo en España la Pedagogía en la Edad Moderna las obras de Miguel de Cervantes y el libro antiguo en Oriente ha obtenido distintos premios como la Universidad de la Biblioteca Nacional el Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica y entre otros entre sus publicaciones destacadas de los últimos años pues me gustaría emitir a títulos tan interesantes como el de Felipe II La educación de un felicísimo príncipe 1527 1545 leyendo breve guía sobre el libro antiguo japonés la pistola Mateo Vázquez Historia de una polémica literaria en torno a Cervantes o por ejemplo y el del César y los libros un viaje a través de las lecturas del emperador desvegante a Yuste bueno su currículum es muy extenso simplemente una semblanza para que conozcan un poco más a nuestro conferenciante y para no robarle más tiempo pues le cedo ya la palabra y le doy también las gracias por haber aceptado nuestra invitación esta tarde estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo con la conferencia y con la presentación que no va a ser muchísimas gracias y cuando usted quiera profesor Buenas tardes y muchas gracias a vosotros a la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla por haberme invitado y por haber tenido además la oportunidad de escuchar al profesor Klassen en la estupenda intervención que ha tenido antes que yo gracias a ti a la organizadora del curso a la profesora Martínez y mis saludos a mi colega el decano de la facultad de Filología que veo que es un entre comillas vicioso de estos temas de la historia del libro porque asiste y participa habitualmente bien en en la sucesión que nos ha tocado compartir al profesor Klassen y a mí él se ha quedado con la parte de la Edad Media y yo pues he optado lógicamente por la parte del Renacimiento por el siglo XV el siglo XVI y voy a abordar esta etapa que es de transición entre el libro manuscrito que nos acaban de explicar y el libro impreso el libro incunable inicialmente y luego el impreso el libro antiguo como lo queramos denominar posteriormente el libro moderno el libro renacentista podemos aplicar muchas denominaciones pero en todo caso un libro que nos resulta mucho más cercano a nosotros el hecho de estar producido mecánicamente a lo largo del siglo XV XVI y hasta la actualidad aunque ahora ya tengamos también la competencia entre comillas del libro electrónico lo voy a hacer en cinco aspectos que yo creo que son distintos reflejan una manera distinta de acercarnos a este tránsito entre el libro manuscrito y el libro impreso porque en toda época de transición pues se producen unas resistencias unas tensiones unos cambios en la mentalidad en la pintura en la forma de leer y en la al fin y al cabo en nuestra propia forma de pensar porque somos seres culturales y cuando se modifica algo tan importante como es el libro que es el instrumento de transmisión de la cultura y de conservación de la cultura pues evidentemente si se cambia el instrumento eso tiene unas consecuencias en otros aspectos mucho más amplios sociales culturales económicos intelectuales e incluso personales de cada de cada individuo este esta reflexión la voy a desarrollar en torno a los cinco puntos que tienen a la pantalla algunos muy brevemente y otros más más extensamente el primero y el quinto van a ser los más breves porque yo creo que son los más conocidos por todas las personas que están asistiendo a este curso de otoño de la facultad de filología de la universidad de Sevilla y el segundo tercero y cuarto pues probablemente me extienda un un poco más el primero como lo tienen ustedes ahí es el explicar brevemente como una introducción el tránsito en Europa de una cultura manuscrita a una cultura impresa que le damos mucha importancia en nuestro ámbito occidental Gutenberg se presenta como un gran inventor que revolucionó la evolución del mundo de la humanidad pero hay que recordar que la imprenta no fue inventada en Europa sino que ya existía la imprenta silográfica y a partir de fines del siglo XIV siglo XV la imprenta tipográfica metálica en extremo oriente fundamentalmente en China y en Corea nosotros tenemos que esperar a fines del XIV y a lo largo del siglo XV para tener un producto equivalente un producto equivalente el libro impreso occidental que eso sí tuvo más éxito que el oriental por el simple hecho de la expansión que se produce a partir del siglo XV de los países europeos a América a África y finalmente ya en el siglo XVIII y XIX hasta la propia Asia sustituyendo ese libro impreso creado por Gutenberg a las anteriores técnicas casi milenarias que se empleaban en Asia ¿por qué? ¿por qué se produce este tránsito entre esa cultura manuscrita que nos ha explicado el profesor Classe y la nueva cultura impresa? ¿por qué necesitaron en Europa libros impresos? bueno pues eso se debe a la mayor demanda de escritura y a la mayor demanda de lectura y por lo tanto en consecuencia a la necesidad de producir más libros y producirlos de manera más barata ¿quiénes están demandando esos libros? pues fundamentalmente una cultura urbana si la Alta Edad Media ha sido una sociedad en Europa predominantemente rural donde la cultura se refugiaba en los monasterios a partir del siglo XII fines del siglo XII siglo XIII siglos XIV y XV la cultura se traslada a las ciudades y ese traslado de la cultura a las ciudades junto con el comercio la economía y el poder político pues hace que surjan las universidades hay una secularización de la cultura entre comillas cuando hablamos de secularización lo que queremos decir es que ya no son los monasterios los que monopolizan esa cultura pero la cultura sigue siendo muy religiosa no es una cultura laica ni mucho menos en la baja edad media la iglesia en esa sociedad urbana que crece tiene unas enormes necesidades de evangelización surgen los franciscanos surgen los dominicos y estas nuevas órdenes necesitan libros necesitan unas formas de evangelizar entre comillas a esa población urbana que ya no es la de la mera predicación oral necesitan también una forma escrita de dirigirse a una población que cada vez se alfabetiza más y por lo tanto eso va a crear una gran demanda de libros junto con el desarrollo de la cultura cortesana de la borgoña en Italia en Francia que cada vez da lugar a la figura del rey culto el rey sabio con grandes bibliotecas que ve la biblioteca como una herramienta política de prestigio de la corona y eso se transmite también a una nobleza que se convierte en una nobleza no solo guerrera sino una nobleza bibliófila y a todo esto se une finalmente la burguesía urbana que también empieza a demandar una literatura propia y una literatura normalmente en su lengua vernácula que es la que domina y ya no solo el latín esa enorme demanda de libros a lo largo de los siglos bajo medievales pues va a llevar a la búsqueda de un sistema de elaboración más rápido más barato y en mayor mayor número algunas de las estrategias ya las ha explicado el profesor Classen se sustituye el pergamino y la vitela por el papel que proviene de los árabes y que en principio se considera como un soporte tan endeble que no tiene no puede competir con el pergamino es verdad que no dura mil años es verdad que no soporta la humedad si se moja y no se seca pero es muy barato y permite escribir y permite producir mucho más libros y mucha más documentación administrativa que el pergamino y por lo tanto empieza a ser sustituido son estas condiciones propicias lo que lleva a la búsqueda de un sistema de reproducción múltiple de los ejemplares y que ya no dependa del sistema de taller hay que decir que la copia manual en el siglo XV se desarrolló de tal manera que permitía producir libros manuscritos con cierta rapidez y con cierto precio y con un precio bastante asequible lo que pasa es que ese sistema de producción manual tiene un límite que es el de los copistas que puedes pagar para que realicen esas copias tiene otro límite que es el de la calidad la calidad el libro para el noble para el rey sigue siendo exquisito pero el libro que se empieza a difundir en las universidades para la burguesía pues va perdiendo calidad y por lo tanto esa reproducción múltiple manuscrita no satisface las apetencias de calidad de libro que tienen los lectores del siglo XV y por lo tanto se van a empezar a buscar métodos que lo lo permitan sobre la reproducción múltiple de ejemplares la imprenta que llamamos en general pues ya sabemos que ha habido varias teorías la principal y la que tiene más evidencia de ser verdad es que fue un invento de Johannes Gutenberg en varias etapas en Estrasburgo y en Maguncia hasta que logra llegar a un diseño de tipos móviles metálicos que es la solución perfecta y que lo sigue siendo hasta el siglo XIX con la linotipia que lo va a empezar a sustituir pero en la época en el siglo XV y en el siglo XVI e incluso en siglos posteriores nos vamos a encontrar con otras paternidades esto nos puede sorprender que si para nosotros en el siglo XIX o en el siglo XX Gutenberg es un inventor universalmente reconocido como es posible que en el siglo XV o en el siglo XVI hubiera tal ignorancia sobre la persona que había inventado los libros impresos los incunables que ahora llamamos incunables los libros de molde que se decía entonces tenemos y fue la más la que más se difundió la teoría de que había sido Juan Fausto Johan Fuss el colega de Gutenberg en su primera en su tercera etapa en su tercera compañía es decir el banquero que puso el dinero el banquero que echó a Gutenberg del negocio porque no había utilizado el dinero que él había puesto en la compañía como consideraba y bueno claro la biblia de Gutenberg que llamamos ahora en el colofón aparece el nombre de Johan Fuss y no el nombre de Gutenberg por lo cual tiene cierta lógica que se pensara que el inventor era el banquero financiero de Gutenberg y no el propio Gutenberg también nos vamos a encontrar a lo largo del siglo XVI el senacionalismo que ya empieza a existir sobre la apropiación del producto del libro que es la idea de que fue un holandés Laurence Koster probablemente un impresor silográfico y no un impresor tipo griego el que inventó los tipos móviles metálicos inventó la imprenta y como en toda buena novela de misterio pues Gutenberg le robó el invento a Koster pero bueno esto ya son las novelas de misterio que tanto nos gustan las novelas históricas de misterio luego sí hay un dato histórico que no se conoció entonces pero que sí ha sido se ha vuelto a recuperar en el siglo pasado que es el personaje realmente misterioso de Procopio Walfogel un bohemi que aparece en Aviñón casi en los años previos a 1450 y que abrió una pequeña academia y creó unos contratos de pupilaje para enseñar Ars Escribiendi Artificialiter un arte de escribir de una manera artificial vamos a decir mecánica claro la denominación nos acerca mucho a la imprenta ¿qué era lo que enseñaba Walfogel? bueno pues más o menos lo sabemos porque este individuo se dio a la fuga con el dinero de sus pupilos y sus pupilos le denunciaron por lo tanto tenemos el el pleito no resuelto porque nunca nunca identificaron quién era este individuo y también como no tenemos más pruebas pues hay algunas tesis que dicen que era el propio Gutenberg quien de esta forma obtuvo dinero para trasladarse a Maguncia y financiar su invención con la ayuda de Fuss y luego ya tenemos en el siglo XIX pues esta hipótesis de Panfilo Castaldi otra vez en el nacionalismo la imprenta no la inventaron los alemanes la imprenta la inventaron los holandeses y ahora la imprenta no la inventaron ni los alemanes ni los holandeses sino que lo hizo este erudito italiano en Venecia inspirándose en modelos chinos con tipos móviles de cristal inicialmente y luego ya con bloques de impresión de madera hacia 1426 leyenda pues probablemente sea más leyenda que que realidad lo que lo que tenemos sobre Castaldi o Walfogel o Koster bien ¿por qué? en aquella época Gutenberg parece prácticamente sustituido por otros individuos en la paternidad de la de la imprenta bueno pues esto tiene una razón histórica como ya he dicho Fust le expulsa de la compañía y por lo tanto el nombre de Gutenberg desaparece de la Biblia que estaba imprimiendo y que terminan de imprimir otros en lugar de él también iba a influir mucho que Tritemius el gran erudito de fines del siglo XV atribuye atribuye a Juan Fausto en las fuentes españolas la invención de la imprenta y el prestigio de Tritemius hace que esa fuente se copie y se distribuya constantemente hasta que ya entre 1499 y 1521 Polidoro Virgilio en su inventor y burrero vuelve a a elogiar y a recuperar la figura de Gutenberg como creador de la imprenta no voy a explicar cómo funciona la imprenta no voy a explicar cómo es la fundición de tipos móviles metálicos ni cómo se imprimía un libro en esa magnífica prensa que tienen ustedes ahí reproducida en un manuscrito de oficios de principios del siglo XVII no creo que sea la función pero sí quiero aquí sí quiero abordar los efectos que tuvo esos pliegos que salían impresos de esa prensa que luego se cosían y que después se vendían en las librerías o en las ferias o por medio de buhoneros en la Europa del Renacimiento cuál fue el efecto del libro impreso fuera quien fuera su padre bien para ello a lo mejor lo que tenemos que empezar también es a cambiar un poco la mentalidad porque yo he empezado hablando de Gutenberg pero los primeros que imprimen libros impresos en Europa no es Gutenberg y no se hace con tipos móviles metálicos que es la principal innovación de Gutenberg en Europa los primeros libros impresos primeros papeles sueltos estampas etcétera etcétera son de carácter silográfico a veces también pensamos que Gutenberg apareció con su primer libro impreso y aquello fue algo que obnubiló a la sociedad de la época al ver algo que no habían visto nunca no no si habían visto ya libros impresos de manera silográfica y no de tanta calidad como lo va a conseguir Gutenberg o más bien como van a conseguir las generaciones posteriores de impresores porque todavía Gutenberg está imprimiendo de una manera mixta hay parte de sus libros y de los libros inculables a lo largo del siglo XV que técnicamente no es posible hacerlos al 100% con tipos móviles metálicos y hay que completarlos de manera manual y por lo tanto volvamos un poquito hacia fines del siglo XIV y volvamos al libro silográfico esta recuperación de la idea del libro silográfico se va a producir en Europa a finales del siglo XVI en Europa igual que se olvidó a Gutenberg durante un tiempo y se confundió con Juan Fausto también se olvidó que había libros silográficos cuando los europeos se acuerdan de que existían productos silográficos antes de libros impresos con tipos móviles metálicos y es cuando entran en contacto con Extremo Oriente cuando los portugueses cuando los españoles llegan a la India llegan después a Indonesia y empiezan los contactos con China y con Japón se dan cuenta de que allí hay libros impresos y empieza un diálogo entre esos primeros misioneros y comerciantes con los contertulios orientales chinos o japoneses o en la propia Filipinas donde hay una colonia china sobre cuál es el origen de la imprenta en esos países y lo comparan con los orígenes de la imprenta en Europa quien mejor resume este debate es Juan González de Mendoza en su historia del gran reino de China él nunca fue a Asia nunca salió de Europa le habían que Felipe II le quiso enviar como embajador a China nunca llegó a emprender el viaje pero si recopiló todas las fuentes de los misioneros y de los diplomáticos y de los comerciantes españoles y portugueses que habían estado allí y nos cuenta este resumen que leo pero según los chinos afirman su primer principio el de la imprenta fue en su reino y tenían razón lo que pasa que a los europeos en aquel momento les chocaba y el inventor un hombre que ellos reverencian por santo de donde se derivó y trajo muchos años después que ellos tenían el uso al reino de Alemania por la Rusia y Moscovia por donde tienen por cierto que se puede venir por tierra y que mercaderes que venían de allá al dicho reino por el mar Bermejo el mar Rojo y de la Arabia Felice trajeron los libros de donde el Juan Gutenbergo a quien las historias hacen autor tomó motivo bueno pues fue así lo que lo que ocurrió Gutenberg vio un libro chino silográfico o tipográfico que lo sabía en el siglo XV y de ahí imitó bueno la realidad es que no tiene nada que ver la forma de impresión ni silográfica ni tipográfica de Oriente con la que se va a emplear en Occidente pero vamos a verlo muy brevemente en el segundo punto de mi conferencia el desarrollo del libro silográfico occidental entre 1370 y 1450 todas esas condiciones favorables a la imprenta que he enumerado al principio de mi intervención la primera respuesta para solucionar los problemas que ocasionaba la altísima demanda de libros no la va a dar Gutenberg sino que la van a dar una serie de impresores silográficos cómo surge la impresión silográfica en Europa pues tiene mucho que ver con esa necesidad de copiar libros más rápido pero no el texto realmente la silografía europea empieza siendo una técnica artística hay un copiar texto de una forma rápida y de manera colectiva casi en cadena pues evidentemente la caligrafía de cada copista no es la misma pero copiar un libro de horas y repetir oraciones una y otra vez hace que haya copistas que tengan una gran rapidez manual para hacerlo aunque lo estén haciendo con plumas que por capilaridad la tinta se gasta muy rápidamente y hay que volver a mojar la tinta incluso tener un juego de plumas muy amplio para cuando se desgasta la punta sustituirla de inmediato pero lo que es más lento lo que es más lento es la ilustración de esos libros y en el siglo XV una de las obras más demandadas son los libros de horas para satisfacer una demanda de religiosidad privada íntima no la religiosidad del clero sino la religiosidad también lo ha dicho el profesor Klassen anteriormente la importancia de la mujer la elaboración en la producción del libro en la edad media pues aquí también se evidencia la mayor parte de esos libros de horas que se producen manuscritos y en masa entre comillas para lo que entendemos de aquella época en Brujas o en París lleva a buscar un sistema de ilustración que sea mucho más rápido como las ilustraciones son repetidas y son reiteradas los copistas y sobre todo los pintores o iluminadores de aquella época lo que suelen hacer es diseñar esos modelos en un boceto ese boceto someterlo a un proceso de estarcido es decir picarlo en su silueta ese estarcido luego permite poner el boceto el fragmento que queremos ilustrar echamos con una muñeca carbón se traspasa la figura al papel o al pergamino sobre el que yo quiero ilustrar y después yo ya sobre eso ya tengo una plantilla hecha que me permite rápidamente con tinta y con colores hacer la imagen y pasarla luego claro esa imagen para nosotros desaparece es una iluminación bien este primer proceso de estarcido ilustrativo es la primera que luego lleva a pensar bueno y si ese boceto de papel que se me gasta porque al fin y al cabo es un papel cuando lo uso varias veces ese papel llega un momento que está sucio y que se rompe etcétera etcétera surge la siguiente fase ese boceto estarcido no lo paso a un papel sino que intento buscarlo a un soporte más definitivo en este caso un taco de madera al pasarlo a un taco de madera y a esto lo llamamos silo miniatura y ya existe desde el siglo XIII ese taco de madera es lo que realmente yo voy a entintar y estampar sobre el hueco que me queda libre en el manuscrito para ilustrar he acelerado el proceso y el taco de madera es mucho más resistente que el estarcido en papel y por lo tanto ya tengo simplemente lo que luego es la técnica silográfica que conocemos la imprenta con tipos móviles metálicos se va a desarrollar pero recordemos que la imprenta hasta que la calcografía se va a imponer se van a ilustrar los libros impresos por medio de tacos silográficos esos tacos silográficos empiezan a funcionar a fines de la edad media entre 1300 entre el siglo XIII ya encontramos silo miniatura pero en un determinado momento esa silo miniatura pasa no solo a ser una técnica para minear para ilustrar de manera más rápida sino que algunos hábiles libreros y hábiles iluminadores empiezan a pensar que igual que yo reproduzco de esta forma imagen también puedo empezar a reproducir texto texto en pequeñas pequeñas líneas pero poco a poco van a encontrar un mercado ¿cuál es el mercado inicial que van a encontrar? el de las estampas el negocio de las estampas el poder tener estampas de santos de vírgenes estampas que han tocado la reliquia correspondiente y que por lo tanto el poder taumatúrgico de esa reliquia se pasa a la estampa bueno pues esa estampa no solo es la imagen de San Cristóbal no solo es la imagen de una virgen sino que también debajo se puede añadir un texto aunque la oración sea breve ese texto en honor al santo sea un texto breve y se pueda copiar a mano y se puede copiar a mano poco a poco ese texto empieza a ser sustituido por un texto impreso de carácter silográfico y es en este contexto probablemente en lo que provoca el pleito de brujas en 1423 que es cuando el gremio de libreros de la ciudad denuncia al gremio de pintores con los cuales siempre había una colaboración exquisita los libreros copistas hacían los libros de horas y después los pintores ilustraban los libros de horas colaboración excepcional pero los libreros en 1423 acusan a los pintores de que están produciendo libros y que los libros es un producto exclusivo de los libreros no de los iluminadores lo que están haciendo probablemente los iluminadores se ha perdido parte del pleito era emplear la técnica de la silominiatura para producir textos impresos de manera silográfica se conservan ejemplares uno de los más antiguos es este que tenemos aquí que puede ser para imprimir un libro pero también podía ser para decorar e ilustrar telas por lo tanto no tiene no está demostrado que este taco de madera de fines del siglo XIV fuera para usar libros pero el efecto que ustedes ven es que esa misma imagen se puede luego trasladar a un libro se colorea o ilumina encima y nos da la sensación de que estamos viendo una ilustración iluminada manuscrita cuando por debajo había una plantilla silográfica que es lo que se estaba vendiendo bien y aquí voy a introducir hipótesis que quizás diera la razón a aquellos chinos del siglo XVI que en 1585 le contaban a los misioneros españoles que lo que hacíamos en Europa había venido desde China nos daban dos rutas si ustedes recordarán el texto de González una ruta era por Rusia Moscovia bueno yo creo que por ahí los tártaros no tenían intención cuando invadían Rusia y saqueaban por allí de ir llevando pero la otra ruta pero la otra ruta la otra ruta es la del mar Bermejo el mar rojo y la Arabia Felice es decir a través del mundo musulmán y sabemos y sabemos que los musulmanes en el siglo en los siglos medievales si conocen el libro silográfico si usan la silografía no la usan para libro pero la están usando para naipes que conocen los cruzados la están usando para amuletos que les permite por la reproducción silográfica vender muchos amuletos después es verdad que el mundo islámico rechaza la imprenta la imprenta europea y la considera pues un producto de los infieles y por lo tanto el mundo islámico no va a imprimir libros hasta fines del siglo XVIII o fines del siglo XIX porque hay una prohibición religiosa con respecto a su producción pero en los siglos anteriores sí que emplearon la técnica silográfica y sí vamos a ponernos en la baja edad media en Europa el papel de donde proviene a través de la imitación de los calamarios portátiles de los árabes de los musulmanes si papel si la encuadernación de cartera hagan ustedes memoria de todo lo que debemos en escritura al mundo musulmán ¿por qué? ¿por qué? no habríamos de fijarnos también en esos productos silográficos lo hicimos para los naipes y yo tengo la sensación de que la silominiatura empieza siendo también una imitación de esos amuletos y de esos naipes ilustrados que están llegando desde el mundo musulmán aquí tienen algunos ejemplos estos son unos amuletos en hebreo producidos de forma manuscrita pero quien lo vea y conozca lo que es la técnica impresa podría pensar que está ante una imposición ante un pliego de imposición lo de en medio si es un manuscrito perdón si es un amuleto egipcio medieval de aproximadamente el siglo XIV impreso de manera silográfica y ya lo último pues bueno es una de esas estampas silográficas que acabo de citar que se emplea para ilustrar el interior de una pequeña arquita donde se ve la imagen y abajo el pie pasar de la estampa silográfica al libro silográfico solo requiere hacer más hojitas que compongan un libro solo hubo técnicas silográficas también hubo en Europa una técnica metalográfica que se nos suele olvidar y que además se produce en Castilla que son los ejemplares de la genealogía de los reyes de España o anacefaleosis del obispo Alonso de Cartagena redactado hace 1450 un documento un libro pensado como una reivindicación de la antigüedad de la corona de Castilla y de los reyes de Castilla barra España medieval como los más antiguos de toda Europa que tenía una función diplomática una función política demostrar que después del emperador el más antiguo monarca de Europa era el rey de Castilla no tuvo mucho éxito Alonso de Cartagena en esta reivindicación pero Alonso de Cartagena lo concibió como un texto propagandístico de tanta importancia que necesitaba reproducir muchas copias en poco tiempo para que se difundieran en las cancillerías y en el concilio de Basilea que era su objetivo inicial y Cartagena como todos sabemos concibe esta anacefaleosis o genealogía de los reyes de España no sólo como una genealogía escrita sino una genealogía ilustrada donde da descripciones muy precisas de cómo se tiene que representar a los reyes visigodos a los reyes de Asturias de Galicia de León de Castilla etcétera hasta Juan hasta Juan hasta Juan II y Enrique IV para hacer una reproducción más rápida de esas imágenes lo que se recurrió y esto es lo que esto está hecho todo a mano lo que se recurrió es a matrices metálicas redondas o romboidales para con rapidez como si estampar sellos y poder acompañar el texto manuscrito con una imagen que está reproducida de manera mecánica esto era más caro que hacer los sacos de madera pero nos pone en el mismo contexto que acabo de explicarle y es un contexto que solemos olvidar cuando tratamos el invento de Gutenberg parece que a Gutenberg se le ofrecía simplemente la disyuntiva libro manuscrito libro impreso incunable no Gutenberg no pretende tanto desplazar económicamente y comercialmente al libro manuscrito que tiene su clientela y tiene sus rutas comerciales sino que fundamentalmente Gutenberg quiere desplazar al libro silográfico en que además tiene un gran éxito comercial en la zona del Rhin en el norte de Francia en los Países Bajos que es justo donde Gutenberg lanza el producto impreso el gran producto impreso que todos conocemos es la Biblia pero antes de eso todas las tentativas iniciales que se han atribuido a Gutenberg son artes de gramática Lars Minor de Donato que era un libro silográfico destinado a estudiantes universitarios calendarios que era también un libro silográfico y Gutenberg lanza por los restos que han quedado algunos calendarios tipográficos que no silográficos es decir su primer rival económico es el libro silográfico y no tanto el libro manuscrito bueno voy a ir un poquito más rápido aquí tienen imágenes precisamente de cómo se ilustraba esta genealogía de los reyes de España gracias a estos hierros metálicos sellos metálicos y vamos ya al tercer punto que yo quería destacarles bueno pues ya hemos visto un poco el contexto a de Gutenberg y bueno pues vuelvo un poco a hacerles reflexionar en un proceso de transición si hay una sociedad que durante no solo mil años sino que pasamos a época romana con el rollo de papiro toda la cultura se ha conservado y se ha transmitido de manera manuscrita la aparición del libro impreso pues a lo mejor no fue recibida con buenas perspectivas por toda la sociedad y suele olvidarse pero fue complejo aunque no fue una lucha sangrienta la aceptación del libro impreso por la sociedad renacentista hay ahí una viñeta de Borges de Borges de Forges donde se ve muy bien ese efecto Gutenberg inventa la imprenta y lo que hacen los monjes que dominaban la cultura manuscrita es evidentemente lanzarle el tintero a la cabeza porque ha acabado con su modelo de vida su modelo de cultura incluso su modelo de negocio pero bueno no era solo una disyuntiva Gutenberg inventor laico frente a una iglesia reaccionaria había otras resistencias la primera resistencia lógicamente es la económica como ya he dicho a lo largo de la baja edad media los libreros los copistas los iluminadores habían creado un modelo de negocio del libro manuscrito que estaba perfectamente entendido perfectamente engrasado y que además había encontrado un acomodo magnífico en el sistema gremial de la época funcionaba muy bien desde el punto de vista comercial para los libreros otra cosa es que no pudieran llegar a satisfacer toda la demanda creciente pero funcionaba funcionaba por lo tanto la primera resistencia es económica ¿de quiénes? pues los talleres de copistas en Bolonia en París en Bolonia en Nápoles que se resisten a perder el monopolio de la producción del libro manuscrito luego hay una segunda resistencia que es la del gusto cortesano por el códice iluminado el códice iluminado sigue siendo un libro de prestigio y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo el libro impreso no es entendido por esta nobleza por las altas jerarquías eclesiásticas como un libro digno de su lugar en la sociedad de la época y luego hay otra resistencia que es ya la intelectual que yo llamo el síndrome de Tritemius he hablado antes de Johannes Tritemius como aquella persona que durante un tiempo determinó que había sido Juan Fausto Johan Fuss el inventor de la imprenta bueno pues otro texto que también es conocido y supongo que conocen ustedes que es el de Laude Escriptorium Manualium de 1494 se convierte en la última defensa del códice medieval y Tritemius Tritemius ¿por qué? defiende el códice medieval en 1494 ya han pasado varias décadas desde 1450 en que la Biblia de Gutenberg ya es una una realidad bueno no es tanto una cuestión estética aunque en su De Laude Escriptorium Manualium aparece es decir el libro manuscrito es mucho más bello el libro manuscrito cuando se produce no genera malos olores Tritemius a lo que se refiere es a la lejía que se usaba para limpiar los tipos móviles metálicos ni tampoco hacía ruido el ruido de luma es un ruido suave mientras que el ruido de una prensa manual evidentemente es una pequeña industria una máquina que genera un ruido ensordecedor para los vecinos que viven al lado de una imprenta no a Tritemius le preocupan dos cosas la primera la falta de control de la cultura los libros manuscritos se han producido bajo un control intelectual religioso o laico pero bajo el control de una minoría erudita sin embargo el libro impreso una vez que un impresor decide publicar un libro y otro impresor coge ese libro y lo vuelve a publicar y lo copia y lo recopia el control de esa transmisión textual ya no está en manos de una minoría erudita es el impresor en que empieza a producir libros preocupado más por el beneficio económico que por la calidad y el correcto contenido del texto que está transmitiendo si tanto nos hemos quejado de la depauperización de los textos por la transmisión medieval que es lógico que se produjera durante mil años que sólo en 50 años ya se viera que los libros impresos estaban pervirtiendo los textos originales Tritemius escribe esto en 1494 va a venir la generación de Erasmo que va a hacer las ediciones críticas humanísticas que van a resolver este problema va a venir Cisneros con su Biblia políglota pero en 1494 lo que ve Tritemius es que los libros que se están vendiendo están llenos de ratas y de errores textuales y eso es inaceptable el libro impreso es un problema otro problema la cultura ya no es consumida por una élite la cultura es consumida por una sociedad no de forma mayoritaria que hoy diríamos no hay ninguna globalización ni una alfabetización masiva pero sí se está consumiendo por capas sociales que no saben distinguir la verdad entre comillas de la mentira y de luego si hay un error no lo van a saber distinguir se pierde el control y luego el libro impreso es tan barato que está permitiendo que autores que no cuentan con el aval de un rey de un noble de un mecenas que financia su libro cualquier persona pueda publicar un libro lo que piensa y entonces eso Tritemius también lo ve como una amenaza y la segunda cuestión intelectual y eso eso lo podemos enlazar con nuestra actual mentalidad con respecto al libro digital porque estamos en la misma situación nuestro libro impreso industrial lo estamos sustituyendo por libro digital y síndrome de Tritemius también tenemos acaso no decimos que en el libro impreso está la verdad y que en internet está la mentira no te fíes de lo que hay en internet fíate de lo que hay en los libros es decir el síndrome de Tritemius lo reproducimos ahora en muchos aspectos y uno de los aspectos que Tritemius criticaba en 1494 es que el aprendizaje es cisto si uno está usando un libro manuscrito que si está usando un libro impreso el libro impreso te lo dan ya hecho ni lo copias tú mismo ni lo tienes que memorizar porque hay pocos ejemplares el libro impreso es barato no lo has copiado tú te lo han dado y no tienes necesidad de memorizarlo porque hay multiplicidad de ejemplares y por lo tanto si lo pierdo puedo comprarme otro que decimos hoy también con respecto a los cambios en el aprendizaje y en nuestro uso de la memoria cuando nos basta con buscar en ciertos buscadores de internet que no voy a hacer publicidad pero que usamos todos y ya no necesitamos memorizar pues Tritemius no es una reflexión únicamente reaccionaria contra el libro impreso sino que Tritemius valora los cambios en la cultura que ha producido el libro impreso frente a lo que él conocía el síndrome de Tritemius le duró poco a Tritemius porque una vez que la imprenta soluciona técnicamente algunos de sus problemas y la imprenta se integra en el mundo erudito del humanismo en lo cual tiene una gran parte de responsabilidad Aldo Manuccio pues Tritemius se convierte en un hombre que solo publica libros impresos se convierte al libro impreso como también a muchos nos ocurre que nos convertimos al libro digital al libro electrónico en Italia es donde podemos encontrar la mayor paradoja económica sería un espacio privilegiado para el negocio editorial es Italia el mayor productor de papel está Roma sede pontificia protección de la iglesia están las universidades en Bolón en Badúa está la protección eclesiástica a los impresores hay una amplia alfanización una amplia alfabetización de la sociedad el humanismo renacentista tiene allí su cuna y hay una gran actividad comercial una gran facilidad de financiación para las compañías sin embargo Italia durante mucho tiempo durante mucho tiempo durante aproximadamente 15 años no tanto hay un rechazo hacia la imprenta por ese gusto cortesano por el codicio iluminado por la oposición de los talleres de copistas en Roma Bolonia y Nápoles y por el desprecio de los humanistas del 480 hacia el libro impreso el humanismo del 480 es un humanismo ligado al mecenazgo al mecenazgo nobiliario regio y eclesiástico y el producto final de ese mecenazgo es siempre un libro manuscrito de calidad de lujo destinado un ejemplar al mecenas y después las otras copias al resto de una élite cultural a los humanistas del siglo XV italianos les va a costar aceptar que la imprenta es el mejor mecanismo para difundir su idea y como he dicho Venecia Aldo Manuccio va a revertir esa situación para que veamos un caso concreto el del librero florentino Vespasiano de Avistici bueno pues cuando Cosme de Médicis le pide crear la biblioteca laurenciana Vespasiano organiza un magnífico equipo de 45 manuenses la copia manual de carácter entre comillas industrial funciona y durante menos de dos años copia 200 manuscritos para esa biblioteca busquemos algún impresor de la época que haga 200 obras diferentes son 200 copias manuscritas de libros distintos un impresor hace centenares de copias de un mismo ejemplar pero bueno Vespasiano tiene también síndrome de Tritemius toda su vida se negó a vender un solo libro impreso síndrome de Tritemius y rechazo a esa competencia comercial sin embargo en la misma Florencia su rival el librero Zenobio de Mariano empieza a vender libros impresos en 1478 Vespasiano cierra su taller mientras que es un reconocimiento de que el libro impreso le ha ganado la batalla comercial al libro manuscrito bueno como vamos mal de tiempo voy a ir avanzando diapositivas también podemos encontrar la misma semejanza en París París que se ha convertido junto con Brujas en el gran centro producción de libros de horas manuscritos de muy diferente calidad libros de horas de calidad ínfima libros de horas de magnífica calidad pues cuando aparezca hay una resistencia sin embargo los libreros de París se dan cuenta de que la colaboración comercial entre copistas e impresores les va a permitir sacar mayores ganancias de la producción de sus libros de horas y por lo tanto en muy poco tiempo en París los libros de horas se empiezan a producir de manera impresa y los compradores de estos libros realmente aceptan el cambio con bastante naturalidad porque el libro se abarata y el libro tiene los mismos contenidos y casi casi la misma la misma la misma calidad yo voy a ir pasando diapositivas para ir avanzando por el tiempo bien lo que también podemos ver es que Tritemius bebía de un pensamiento mucho más amplio incluso anterior a él ya Petrarca hacia 1336 que no se ha inventado la imprenta y que no ha llegado el libro silográfico ya se quejaba de la multiplicación de copias que era fruto de la utilización del papel ya había multiplicidad de ejemplares en 1336 ya es una crítica muy parecida a la Tritemius Fichet en París 1471 dice la invención de Gutenberg nos ha legado los tipos con lo que todo lo que se dice piensa puede ser inmediatamente escrito reescrito y legado a la posteridad pero como diría Petrarca ha leído a Petrarca el que soñaba en latín la acumulación del libro no ha de confundirse con la accesibilidad a la sabiduría ya que esta no procede de la posesión de los objetos sino de la lectura de las enseñanzas que encierra y si vamos al caso español Mícer Gonzalo García de Santa María en 1494 cuando ya el libro impreso esta boga pues retoma esa misma queja sobre la multiplicidad de ejemplares y pareceme que con la abundancia de libros ha caecido lo contrario que los ingenios se han encogido y aloquecido después de la abundancia de los libros como en otro tiempo cuando había pocos se descubrían muy grandes ingenios tenemos una idea de que el libro impreso tiene grandes beneficios parece ser que para algunas personas y no solo por cuestiones económicas el libro impreso al menos hasta fines del siglo XV tenía demasiados demasiados inconvenientes frente al libro manuscrito y para equilatar esto recordemos a Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci en su libro de pintura habla de la superioridad de este arte y dice para demostrar la superioridad de la pintura la pintura no tiene infinitos hijos como los libros impresos da Vinci tiene evidentemente un concepto muy arcano muy hermético del conocimiento el libro impreso no le permite ni siquiera tecnológicamente técnicamente reproducir sus dibujos sus engrabados de la época y por lo tanto durante mucho tiempo tiene síndrome de Tritemius pero como a Tritemius en torno a 1505 como se empieza un sistema para imprimir letra e ilustraciones al mismo tiempo y para imprimir libros de manera más rápida nos dejó estos bocetos de esa imprenta y también ideó un sistema de impresión fisiotípica que funciona y que podría haber sido un sustituto de la silografía y un antecedente de la calcografía de tanta calidad como luego será la calcografía bueno y si ya seguimos a ese rechazo hacia libre impreso pues acudamos al arte si uno va al arte del siglo XV y durante bastante tiempo del siglo XVI la gente no quiere retratarse con un libro la gente se retrata habitualmente con un libro manuscrito y no me refiero solo a los santos que normalmente sí que tienen un libro manuscrito por razones cronológicas sino a las otras personas que se retratan prefieren retratarse con un libro manuscrito porque da una idea de calidad de cultura de dignidad frente a que el libro impreso se considera como algo demasiado popular bueno pues como vemos y yo creo que voy a tiempo ¿verdad? porque no sé exactamente a qué hora ha empezado son las 19 7 y cuarto todavía tiene hasta y media puede usted utilizarlo con ese límite de y media voy a ir avanzando ya estoy en el tercer punto pero me quedan me quedan dos bueno ¿cuál fue entonces el auténtico impacto de la multiplicación de ejemplares en el renacimiento? como hemos dicho la sobreabundancia de libros ya se ve como una realidad como una ventaja para uno como un problema para otros en la baja edad media y con los libros manuscritos no necesariamente con los libros impresos pero lo que está claro es que una vez que aparece la imprenta y se desarrolla de forma comercial por todo el continente o por la mayor parte del continente europeo pues entonces la multiplicación de ejemplares se desarrolla de manera exponencial y como tienen más calidad como son más accesibles como satisfacen mejor incluso a la élite cultural de la época pues nos encontramos ya con este elogio al libro impreso en la visión deleitable de Alfonso de la Torre impresa en Sevilla en 1526 donde Jacobo Kronberger el gran impresor sevillano de la saga de impresores sevillanos del siglo XVI pues nos dice notorio es que antes de su invención de la imprenta eran muy raros los que alcanzaban los secretos porque todos no tenían posibilidad de comprar los libros por el mucho precio que valían y pocos bastaban a sortir librerías pero después de la invención de esta divina arte Tritemius no la consideraba divina en 1494 a causa de la mucha copia de libros manifiesta la multiplicación y la gran fertilidad que hay en toda la cristiandad de grandes hombres en todas las ciencias y cuán es la cumbre están hoy todas las ciencias 1526 es también un año fundamental para la fama de Erasmo y la expansión del Erasmismo precisamente por los libros impresos ¿por qué se produce la expansión de la imprenta? bueno pues hay una serie de medidas fiscales que favorecen la impresión y el comercio del libro en todos los países europeos pero aparte de estas medidas fiscales que no tengan que pagar al cabalas como en el caso de Castilla o que tengan una protección de la iglesia y después de la corona que vea el impresor como una herramienta fundamental para difundir determinadas ideas propagandísticas y religiosas el éxito comercial de la imprenta no se debe tanto a esas medidas fiscales sino porque los impresores desde el principio van a seguir un método de organización diferente al que había habido en las librerías bajo medievales abandonan el sistema gremial luego se van dejando seducir y buscan un sistema diferente que es el sistema de compañía y donde venden estas compañías sus productos va a ser a gran escala en las primero en la feria de Frankfurt y luego en la feria de Lyon a partir de 1530 la imprenta por lo tanto si se encuentra con esas protecciones si satisface una demanda pero sobre todo para la financiación encuentra un sistema de de búsqueda de fondos y de sacar el mayor beneficio posible gracias como digo al sistema de compañía y de ferias se pasa a lo largo del siglo XV del primer sistema original que es de talleres ambulantes a las grandes compañías editoriales en Nuremberg en Venecia y el ejemplo español más evidente es lo que van a hacer los Kronberger en Sevilla precisamente siguiendo el modelo alemán que han aprendido en su país de origen que es una compañía es una unión de varios socios que es lo que hace Gutenberg ya en el siglo XV busca un socio que le proporciona un local busca un socio que le pone el dinero Juan Fus y después él pone el capital intelectual la idea para desarrollar el invento y rompe la imprenta con el sistema gremial de trabajo que existía en las talleres de copia y de iluminación del siglo XV si lo que se quiere vender es miles de ejemplares la reglamentación laboral de los gremios que acababa sacando un producto a un precio tasado para que no hubiera competencia entre los libreros de una misma ciudad pues eso no le sirve para nada a los impresores del siglo XV y a los impresores del siglo XVI porque ellos tienen una idea de mercado mucho más amplia y también genera un sistema productivo y unos agentes del sistema productivo diferentes tenemos unos oficiales en la producción el fundidor de tipos móviles el cajista o componedor que hace la composición de los tipos móviles el grabador silográfico o calcográfico el encuadernador cuando se quiere encuadernar los libros al salir de la imprenta que no es lo habitual y luego recueros carreteros que son los que llevan las tripas los libros a sus lugares de venta y naturalmente si es posible tinteros y papeleros asociados para disponer de tinta para imprimir y de papel para producir esos libros unos libros que luego necesitan unos agentes financieros unos agentes comerciales el impresor que pone las imprentas el editor que puede ser impresor y editor los personajes pueden coincidir el mercader de libros que traslada y comercializa con productos de diferentes impresores y diferentes editores a nivel nacional o internacional el factor que es el agente del mercader de libros del editor o del impresor que pone esos libros a conocimiento de los demás compradores de libros en las ferias de Fran o de León o de Medina del Campo en el caso de Castilla y después el librero que recibe esos libros en su tienda y los ciegos y buhoneros que no solemos olvidar pero que distribuyen una serie de productos impresos en un ámbito menos urbano que también o rural ahí tenemos las razones del éxito del libro impreso como digo el sistema de ferias la de Frankfurt que va a funcionar hasta 1530 cuando el problema protestante y sobre todo la rebelión de los campesinos y la inseguridad en los caminos de Alemania hace que la feria se traslade a León un lugar más seguro a medio camino entre Italia Alemania dentro de Francia y Castilla de la feria de León será casi subsidiaria la feria de Medina del Campo en Castilla y bueno pues esto era por pinchar pero si ustedes conocen este Atlas de la imprenta temprana pues se ve como las imprentas proliferan en toda la Europa occidental en menos de 50 años de una manera geométrica espectacular lo cual demuestra que era un negocio estupendo y que el sistema de financiación que les acabo de explicar tiene un éxito extraordinario y hace que los libros los libros abunden en Europa occidental y provoquen esa revolución cultural de todos estos ejemplos yo me voy a centrar solo en uno que es el veneciano porque me parece el más paradigmático de este cambio de la concepción del libro Venecia muy cerca de Alemania muy cerca de Nuremberg el primer impresor es un impresor alemán Juan de Espira en 1469 y Juan de Espira en 1469 funciona con el método del monopolio editorial es decir yo solo imprimo solo yo imprimo si ustedes quieren que imprima en Venecia me dan el monopolio y le dan el monopolio pero claro en 1470 se asienta el francés Henson y tanto Espira como Henson son grandes innovadores comerciales de la producción y de la comercialización del libro y en poco tiempo Venecia que es el gran centro comercial de la época que sigue siendo todavía uno de los grandes centros comerciales de la época ven que si igual que en Nuremberg el negocio editorial está dando pingües beneficios a la ciudad porque Venecia va a dejar de aprovechar esos pingües beneficios y entonces en muy pocos años ese modelo alemán es trasladado y aceptado plenamente en Venecia el monopolio editorial para una sola persona se abandona y las autoridades venecianas promocionan que se instalen el mayor número de imprentas posibles lo cual les permite obtener un volumen de negocio para las arcas de la ciudad importan y en pocos años tenemos ya 14 imprentas funcionando y el libro veneciano empieza a inundar el mercado en Europa y Venecia además es el laboratorio donde se van a idear una serie de novedades tipográficas técnicas legales comerciales que después van a ser características e imitadas en todo el siglo XVI la ciudad protege el negocio editorial otorga privilegios en presos extranjeros para que se asienten en la ciudad legislan de una manera muy cuidadosa la calidad del papel por ejemplo y cuando la caída de Constantinopla se produce en 1453 eso va a favorecer además que los comerciantes venecianos si ya no tienen el negocio tradicional de oriente de la seda de las especias etcétera etcétera busquen nuevos yacimientos de negocio y el libro impreso se convierte en un lugar adecuado para invertir a los inversores venecianos de la época y además Venecia tiene una gran ventaja los comerciantes venecianos tienen una red comercial y financiera perfectamente engrasada para la distribución de otros productos lana cereales especias productos textiles vidrios y otras manufacturas los libros impresos incorporan maravillosamente a este circuito no hay que crear un circuito nuevo los venecianos ya saben cómo vender sus productos en toda Europa desde el punto de vista técnico el modelo Sgut es Nuremberg esas compañías editoriales que ya han creado catálogos que tienen factores y que venden sus productos en ferias y además muchos impresores que se trasladan a Venecia son alemanes o holandeses son centroeuropeos conocen este modelo alemán de negocio y lo que hacen es fundirlo mezclarlo con las ventajas que les da Venecia para la producción del libro además en Venecia se va a mejorar enormemente la temática editorial si antes era algo de libro litúrgico un tipo de libro teológico un libro pensado para la erudición o para el carácter jurídico pues poco a poco Venecia va dándose cuenta de que el negocio no está solo en eso sino que también está en satisfacer determinadas lecturas de carácter literario lectura de ocio etcétera etcétera los libros de caballerías y además los venecianos empiezan a pensar que no solo el libro en latín que es de carácter internacional sino que también podemos empezar a producir libros en otros idiomas vernáculos que ni siquiera es el italiano como por ejemplo es el castellano o español y Venecia se empieza a convertir en un sitio de producción de libros en español para poder vender luego esos libros en el mercado de la península ibérica las innovaciones artísticas son también muy novedosas voy a pasármelas porque no creo que solo con unas imágenes yo creo que se ve y voy a pasar directamente a la persona que digamos que va a recoger toda esta tradición veneciana de desarrollo comercial y de desarrollo técnico y de desarrollo artístico del libro impreso es Aldo Manuccio que une todo lo que acabamos de decir anteriormente con la idea de que el libro impreso es el gran aliado del humanismo y convierte la Venecia la oficina aldina en la gran productora de obras de carácter humanístico y en la gran fábrica de ediciones críticas de los autores clásicos griegos y latinos que se distribuyen a toda empleando entre otras cosas los originales que hay en la todavía no biblioteca marciana la biblioteca de San Marco la biblioteca del cardenal Besarion cardenal Bezantino que sirven como fuentes de esas ediciones críticas en griego y en latín esa es la idea de Aldo Manuccio Aldo Manuccio va a generar también la idea de compañía compra la imprenta de Nicolás Henson se asocia con a Solano que luego es su suegro y luego entra pues como saben su hijo y su nieto la van a continuar en Venecia y luego en Roma ¿cuáles son las innovaciones comerciales Aldinas para vender esos libros humanísticos? bueno pues un buen producto debe ser bien vendido la marca Aldina símbolo de calidad eso sigue hasta hoy ¿cuántas marcas? no voy a decir marcas pero sabemos que hay marcas que solamente por llevar determinado reptil en el jersey pues ya parece que llevas un jersey espectacular Aldo potencia enormemente el formato en octavo o inquiridiforma que ya existía antes pero lo potencia para sus ediciones aldinas tiene que enfrentarse a la competencia de las falsificaciones por el éxito enorme lo hace a través del privilegio de 1502 que tiene éxito en Italia pero no lo tiene en Francia y sobre todo Aldo Manuccio genera un sistema de compañía en el que se controla todo el proceso de la edición y aquí tienen ustedes este pequeño esquema hay una compañía Aldo Manuccio y Andrea da Sola que son los que tienen la financiación las prensas y la idea intelectual de Aldo Manuccio luego tenemos unos originales para esas ediciones críticas que se sacan de la biblioteca marciana de esos originales de Besarion los originales manuscritos en griego que hay allí o latinos no son nada si no hay unos eruditos unos humanistas que hagan ediciones críticas lo que hace Aldo Manuccio es traer a los grandes autores o noveles autores pero prometedores como Erasmo de Rotterdam a Venecia para que hagan esas ediciones críticas en lo que se llamará muy pomposamente la Aldine Academia como si estuviéramos repitiendo las academias de la antigua Grecia o de la antigua Roma tanta financiación y tanto coste de copiar originales y de traer autores y editores críticos de esos libros hace que esa financiación tenga que ser protegida ¿cómo? a través de una cobertura legal privilegios editoriales y comerciales que obtiene del Papa que obtiene de Venecia que obtiene del Emperador pero que nunca los va a obtener del Rey de Francia que es donde van a surgir la mayor parte de las copias ilegales y luego un taller de impresión pone Andrea de Asola y ese taller de impresión el producto no termina en él también crea un taller de iluminación y un taller de encuadernación para productos de especial lujo que se destinan como ediciones de regalo para facilitar la comercialización y la mercantilización marketing es propio marketing de los libros y en cuanto al taller de iluminación y el taller de encuadernación es un método para vencer a los productos falsificados en aquella época los libros se vendían en rama pocas veces se vendían encuadernados Aldo Manucho para conseguir que la gente comprara sus libros y no los de sus competidores franceses lo que hace es añadirle un valor añadido que es una encuadernación ya no tiene usted que ir a encuadernarlo yo ya se lo doy encuadernado por lo tanto mi libro le va a salir en comparación más barato que si usted compra el libro falsificado ¿dónde encuentran a los compradores el libro? bueno gracias a las ferias gracias a los factores esos libros se distribuyen en toda Europa y llegan a las librerías y ya el colofón todo esto al final tiene que dejar una huella esa huella no la vamos a encontrar únicamente en las bibliotecas antes el profesor Klassen ha hablado de que pocos libros manuscritos encontramos en las librerías y es cierto y aunque no lo iba a decir en mi conferencia si lo voy a unir a lo que él ha dicho anteriormente claro que había miles y miles y miles de ejemplares manuscritos tenemos la idea de que el libro impreso trajo la multiplicación porque en nuestras bibliotecas las que conservamos actualmente el volumen de libros manuscritos frente al volumen de libros impresos es muy reducido a lo mejor hay un 80% de libros impresos en el 15 16 17 18 y solo hay un 20 o un 10% de libros manuscritos que se han conservado pero aparte del tiempo aparte de las guerras aparte de la incuria hay que tener en cuenta otra cuestión cuando el libro impreso se impone el libro manuscrito pierde su importancia pierde su valor y el libro impreso empieza a ser destruido de manera no intencionada pero simplemente ya no tiene utilidad y se utiliza para reencuadernar se utiliza para otras funciones van desapareciendo se pierden simplemente porque no se cuidan y esos libros manuscritos desaparecen y luego hay una razón política política religiosa la Europa del siglo 16 la Europa del siglo 17 es también la Europa de la división religiosa el libro manuscrito en determinados países los de la órbita protestante es un libro católico los conventos son desaparecen las bibliotecas conventuales organizadas en torno al libro manuscrito católico no tienen tanto interés en Alemania e Inglaterra se produce una destrucción más de manuscritos a lo largo sobre todo del siglo 16 y no voy a entrar en la guerra de los 30 años porque eso fue una destrucción de todo y no solo de libros pero dicho este discurso y como ya estoy justo en el minuto 32 pues entonces voy a terminar con lo de la huella del libro relacentista en el arte el libro siempre ha estado en el arte estuvo en época romana las tablillas de cera los rollos estuvo en la época medieval pero normalmente en la época medieval que tenemos muchísima representación de libros casi siempre va a estar acompañando a santos y monjes con esos libros la representación de laicos cuando se produce en la baja edad media con un libro casi siempre se produce en torno también a un libro religioso el rezo de horas sin embargo a partir del siglo 16 el libro deja de estar en función del individuo del santo o del uso religioso que se da al libro y el libro se empieza a independizar yo les quiero mostrar este retrato de un maestro se supone un retrato veneciano de Batista Moroni donde fíjense ustedes como el artista ha decidido que el libro está casi al mismo nivel de protagonista que la persona retratada ¿qué nos quería decir el tratado y el artista en torno a ese libro? probablemente que el libro es una obra de él no lo sabemos pero fíjense la individualización que tiene el libro como objeto pero también el hecho de que nos está reflejando la lectura individual del propio libro por parte de los lectores de la época hay ya un cambio de mentalidad y una forma distinta de relacionarse con el libro que llega al arte este otro retrato de principios del siglo 16 atribuido a Cariani donde se cree que está sosteniendo un libro griego que puede ser una edición de Aldo Manucho por el formato libros que casi podríamos empezar a buscar en las bibliotecas actuales con esas encuadernaciones porque podemos encontrar ejemplares muy muy parecidos en las bibliotecas de la época y a medida que avanza el siglo 16 el manierismo pictórico pues va dando cada vez más importancia al libro como no ya un libro que esté unido a una persona de una forma individual como en los casos que hemos visto anteriormente sino que ya los cuadros de Archiboldo esos libros que crean personas ese juego pictórico o ya en el siglo 17 los mementemori barrocos donde el ser humano desaparece y donde el único retratado es el libro como símbolo de esa fama y de esa perennidad de la vida que sin embargo el libro sobrevive al lector ha sobrevivido completamente al lector y ya con esta con esta reflexión y con los cambios en el barroco y esto ya se los dejo para los siguientes conferenciantes pues termino y les doy las gracias y bueno pues el culpable de todo lo que les he contado pues ya sabemos que al final fue Gutenberg muchas gracias muchísimas gracias profesor por esta interesantísima conferencia y bueno igualmente como hemos hecho en el anterior caso pido que le levante la mano para darle el aplauso a nuestro conferenciante el primero que ha levantado la mano es el profesor Klassen muy bien con la mano muy interesante magnífica ok fantástico puedo preguntar algo si abrimos si les parece el turno de debate y pueden preguntar lo que hace si por favor el profesor Klassen gracias he aprendido mucho y especialmente un punto me interesa específicamente yo quiero me gustaría de presentar un concepto tal vez el manuscrito que se puede ver en las imprentas del siglo XVI o también XVII tal vez representan una aura la aura del manuscrito y es ahora que tal vez continúa hasta hoy es claro si yo vendo un libro es nada especial pero si yo recibo un digamos un certificado escrito en mano con una silla es una forma de aura de respeto de honor de dignidad y es fascinante que has observado que en los dibujos del siglo XVI los santos claro ellos tienen manuscritos es fascinante por mi parece que hay una una como se dice dos diferentes direcciones uno es el mercado de libros las ferias como has dicho el otro lado es tal vez la búsqueda de preservar la traducción es increíblemente interesante como la protesta contra la impresa conduce a una nueva forma de admiración del manuscrito tal vez más una observación pero fascinante gracias una observación con la que estoy con la que estoy de acuerdo yo creo que la idea general que he querido transmitir es que todo es más complejo que la idea lineal que tenemos a veces de la historia del libro que el rollo es sustituido por el códice es sustituido por el libro impreso y el libro impreso será sustituido por el libro electrónico pues en todo ese proceso hay muchas líneas divergentes convergentes y claro es un periodo histórico muy grande y como he dicho el libro es el instrumento de la conservación y la transmisión de nuestra cultura y por lo tanto nuestra cultura es tan compleja que el libro y su evolución histórica tiene que ser entendida también de esa forma tan compleja excelente gracias Gracias a usted Bueno yo voy a aprovechar como hice antes José Luis profesor Gonzalo Sánchez Molero para darte la enhorabuena por esta magnífica conferencia tan relajante para mí tan llena de erudición y también expuesta la verdad dijiste nos tuteamos si te parece dijiste al principio de tu intervención que el decano de la facultad debía ser algo así como un enganchado a los libros bueno pues yo creo que todos los filólogos tenemos esa cosa yo soy profesor de griego y a mí pues me apasiona este mundo me apasiona todo el curso que estamos haciendo y de una manera muy especial esta época que tú también has expuesto aquí como es el el trasvase de todo ese mundo de Bizancio a Venecia y lo que supuso Venecia para el redescubrimiento de los clásicos de los latinos pero fundamentalmente de los griegos hay algunas cuestiones que a mí me interesan mucho y que me parecen muy llamativas esa idea de que el acopio de textos no es sinónimo siempre de aumento de la sabiduría es muy importante lo estamos quizá padeciendo ahora mismo con la sobreabundancia de información a veces a veces uno a veces uno no sabe muy bien cómo digerir tanta información es contraproducente es curioso eso que has dicho de Leonardo de la relicencia que tenía Leonardo a la escritura era prácticamente agrafo como tú has dicho y desde luego hubiera tenido un pésimo futuro en las agencias de acreditación actuales Leonardo no hubiera nunca tenido un sesenio ni hubiera tenido nada que se le pareciera a mí me interesa insistir quizás en el hecho bueno dando por válido todo lo que supuso la imprenta todo lo que supuso el foco no solo de Venecia sino de los grandes centros editoriales como bueno como todo cambio de formato lleva también sus elementos contraproducentes desde el punto de vista de la recuperación de los clásicos parece que también fue cierto bueno a la hora de editar los griegos como sabemos pues como sabes perfectamente hubo un problema tipográfico como como crear las cajas de los de los tipos griegos que no existían anteriormente bueno pues de ahí que se prefiriesen se prefirieran en los talleres de las primeras imprentas los manuscritos requentiores los manuscritos requentiores eran los más bonitos los mejores escritos los más caligráficos pero claro esto también conlleva una pérdida por lo que tú has dicho antes un desprecio un menosprecio un abandono de los mejores códices aquello que venían ya desde el siglo IX los primeros códices trasliterados ese primer renacimiento bizantino lo que hizo que las primeras ediciones de los textos griegos que tuvimos pues no fueran de gran calidad hubo que esperar a las ediciones de siglos posteriores bueno y todavía gracias a eso los filólogos griegos seguimos trabajando en mejorar esas ediciones así es que quizás no lo sé insistir también o me gustaría también que insistieras un poco en eso como todo tiene como tú has dicho ya su elemento positivo y su elemento menos positivo en el trasvase de la cultura muchas gracias y enhorabuena pues gracias no sé me has hecho dos preguntas realmente una es sobre los impresos griegos y otra es sobre el síndrome de Tritemius creo que te referías claro uno de los grandes no lo he dicho en la conferencia pero también Aldo Manucho es el inventor de una tipografía griega bueno no exactamente el inventor pero el promotor de una tipografía griega que luego fue muy criticada porque se basaba en los manuscritos bizantinos y copiaba una caligrafía bizantina que luego ha sido muy criticada posteriori también fue el creador o promotor de la letra cursiva la letra grifa que se decía entonces o cursiva que en principio no tenía otra utilidad que la de destacar texto impreso sin necesidad de recurrir a la rúbrica al poner el texto en cursiva un poco inclinado te ahorrabas contratar a un rubricador que era lo que se hacía en los primeros incunables que con tinta roja sobre el texto impreso marcaba el texto que había que ser resaltado la letra grifa o cursiva Aldina hacía la misma función y era mucho más vistosa que la rúbrica tradicional del libro medieval hasta Aldo Manucho algún libro en griego bueno algún libro en griego se imprimió pero inicialmente lo que hacían puesto que no había tipos móviles en griego era completar las frases a mano y esa era la solución técnica más sencilla para poder incluir texto griego en un libro incunable de aquella época voy a leer entonces la pregunta de María Daria ha preguntado siempre a escucharle doctor en una experiencia de aprendizaje si la abundancia de los libros se manifestó en todo el imperio hispánico yo he preguntado muy mal todo muy mal la pregunta repito entonces la pregunta voy a ver si puedo acercarme mejor al micrófono he preguntado si la abundancia de los libros se manifestó en todo el imperio hispánico si la abundancia de libros se produjo en todo el imperio hispánico pues no no se produjo de igual manera en Europa que en América también porque América la conquista no va al mismo nivel en todas partes Antillas luego México luego Perú luego mucho más tarde América y no digamos ya si incluimos en el imperio hispánico a las filipinas que siendo que lo debemos entender como un conjunto no es lo mismo y además hay primero una reticencia a que los libros y la misma reticencia que la abundancia de libros puede producir en Europa esas reticencias luego en América luego en América también nos encontramos con el síndrome de Tritemius de la reticencia a que la abundancia de libros impresos pueda afectar a la población indígena le pueda dar demasiadas ideas o ideas confusas sobre el libro impreso entonces hay también una reticencia pero como todo como todo esa reticencia hace convive con el hecho de que haya órdenes religiosas sobre todo en México que aprovechando el hecho de que en la cultura azteca en la cultura náhuatl en los trasaltecas tenían ya una producción de libro manuscrito y tenían magníficos copistas se dan cuenta de que la copia manual y la capacidad técnica que tienen para pasar el pictograma alfabeto sea extraordinaria y empiezan a encargar a copistas indígenas la copia manuscrita de libros normalmente de carácter religioso que imitan de una manera espectacular lo que es letra de molde en la biblioteca del escorial hay un manuscrito una traducción al náhuatl de la obra de Thomas Kempis en la versión de Fray Luis de Granada bueno pues hacia 1560 se hace una traducción al náhuatl y esa traducción al náhuatl es enviada al príncipe don Carlos el hijo de Felipe II cuando uno coge ese libro encuadernado a la europea lógicamente y lo abre durante bastante tiempo tiene la duda de si está ante un libro manuscrito o un libro impreso porque el copista indígena es capaz de hacer una imitación de la letra de molde minúscula tan espectacular que te surge la duda pero es un libro manuscrito es un libro manuscrito y luego en el caso americano también y asiático filipina nos encontramos con un hecho espectacular yo he hablado de la silografía la silografía desaparece en Europa como producción de libro no como ilustración de libro a partir del año 1500 1505 es el último gran libro silográfico que se imprime en Europa en Venecia una biblia pauperum una biblia popular pero en América podemos encontrar que se recurre al libro silográfico y en Filipinas también como sustituto al libro impreso como hay dificultad para hacer llegar libros impresos y no digamos prensas a determinados lugares de América o de Filipinas lo que hacen los jesuitas por ejemplo en las misiones jesuíticas de Paraguay es yo quiero producir libros en guaraní producirlos de manera tipográfica es muy costosa pero lo puedo hacer de manera silográfica y en las misiones jesuíticas durante un tiempo se producen libros silográficos precisamente por la incapacidad de poder obtener libros tipográficos en ese espacio tan aislado y en Filipinas ocurre pero lo que hacen los misioneros los agustinos y los dominicos en Filipinas no es tanto recurrir a la tradición silográfica europea sino que recurren a la tradición silográfica que tiene más cerca que es la de China en Manila hay una colonia china muy importante que producen libros de forma silográfica o los consumen de manera silográfica traídos de China y lo que hacen los misioneros ante la dificultad de obtener tipos móviles metálicos de reponerlos de arreglar las prensas es recurrir a artesanos chinos a impresores chinos para producir con tablas de madera los libros que necesitan para la evangelización de Filipinas por lo tanto en el ámbito hispánico digamos que el ritmo es totalmente diferente a lo que ocurre en Europa tanto por la distancia entre Europa como en estos espacios como también por la propia distancia que existe dentro de América el imperio español desde California hasta Buenos Aires es tan extenso y las comunicaciones y no hay ferias no hay el mismo sistema comercial España concibe más bien eso como un sitio para vender y no un sitio para vender los productos europeos y no tanto como un espacio que se desarrolle económicamente de forma libre pues entonces tiene que ser distinto Profesor Klassen tenía levantada la mano no sé si Sí Sí Yo tengo dos comentarios uno es que los mayas ya también han producido manuscritos no muchos pero yo sé que hay uno en la biblioteca de Dresden es casi únicamente es increíble es decir que tenemos que pensar a otras culturas que tenían también esa cultura antes de los europeos el otro comentario es que yo he hecho mucho trabajo sobre los jesuitas aquí en Arizona o Sonora y he descubierto una vez un comentario de un texto una carta o algo así de uno de los jesuitas aquí que se complejó que después que él había enseñado de leer a sus estudiantes ellos comenzaban de leer las cartas que él había recibido pues él terminó su enseñanza porque tenía miedo que ellos leían todas las cartas oficiales es una situación muy curiosa también para nosotros como profesores nosotros enseñamos y esperamos claramente que al fin nuestros estudiantes están mejor que nosotros y pues la imprenta facilitaba muchas posibilidades por otras gentes es curioso tal vez el colonialismo muchas gracias profesor voy a leer ahora un par de preguntas que hay aquí en el chat ahí está Emma Carmona que dice profesor ¿son correctos los términos post-incunables así como incunables americanos? todos los términos son correctos depende de cómo los usemos es decir la palabra incunable por ejemplo que la usamos mucho ahora tiene un origen exclusivamente comercial cuando a fines del siglo XVII los libros impresos en el siglo XV empiezan a cotizar muy alto en el mercado del libro antiguo de la época en el mercado de los bibliófilos pues entonces hay que ponerles un nombre una etiqueta comercial y se les empieza a llamarlos incunábula los libros en pañales y eso hace que se conviertan en uno de los productos más cotizados en el mercado del libro de la época y hasta la actualidad y además de los mejor conservados conservamos a veces más ejemplares incunables y luego ejemplares de post incunables porque veo que la pregunta sigue y me preguntáis ¿es correcto el término post incunable? bueno pues el término incunable tiene un origen comercial ahora le damos una función mucho más erudita pero solo tenía una función comercial el concepto post incunable tiene la misma función comercial un libro de 1501 de 1502 ¿por qué de 1520? es verdad que para poder mantener la etiqueta de venderlo más caro si lo llamo post incunable es decir estoy muy cerca del incunable pues estoy mejorando la oferta de venta de ese libro hay razones técnicas y de calidad pues sí evidentemente un incunable y un post incunable tienen diferencias técnicas y los post incunables van solucionando deficiencias que tenían los incunables si lo consideramos como deficiencias es decir un lector de 1520 consideraría un post incunable que decimos ahora de mucha mejor calidad un libro mucho más caro que un incunable de 1480 porque tendría peor calidad y era más antiguo para él era un libro viejo y de mala calidad para nosotros en cambio es una joya bibliográfica y luego la última pregunta es la de los incunables americanos como esa idea que surgió en el siglo XX para referirse a los primeros impresos a los primeros impresos no europeos incunables mexicanos incunables peruanos incunables australianos del siglo XVIII a mí ya me parece un exceso me parece un exceso se entiende qué es lo que se quiere decir la etiqueta que quiero ponerle es primeros impresos en México primeros impresos en Australia se entiende pero un incunable del siglo XV no tiene nada que ver con un incunable australiano del siglo XVIII si yo soy consciente de por qué lo uso y le pongo comillas y distingo estupendo pero es posible que haya otro público que no sepa distinguir entre un incunable australiano y un incunable mexicano o un incunable del siglo XV también tiene una razón comercial los primeros libros impresos en Australia desde luego tienen un valor para el coleccionista muy elevado llamarlo incunable sigue con la misma etiqueta no es tanto una cuestión de cultura o de ciencia sino una cuestión comercial y ya termino nos estamos peleando por incunable peleando entre comillas por incunable por pos incunable incunable australiano o incunable mexicano ¿qué cree usted que pensaría un chino de lo que estamos hablando? que imprimen libros desde siglos antes pues a lo mejor el debate nuestro sobre nuestros incunables para ellos es bastante absurdo ellos ya tienen incunables desde mucho antes que nosotros muchas gracias José Luis creo que hay una última pregunta de Pepa Rull que dice ¿existe algún estudio o una estimación sobre la pérdida de libros manuscritos y o impresos por la acción de la Inquisición aquí en España y o en América en países como México por ejemplo? muchas gracias existen estudios lógicamente si ella se refiere a estudios cuantitativos pues es imposible hacer un estudio cuantitativo porque como no conservamos catálogos de esas bibliotecas aztecas o mayas no sabemos exactamente el volumen de lo que había podemos suponer que había mucho y por lo tanto como podemos suponer que había mucho porque era una cultura escrita muy muy desarrollada la que existía en Mesoamérica pues probablemente ha llegado hasta nosotros un 5% de lo que había pero son estimaciones pues como decimos a ojo de buen cubero probablemente había mucho ¿por qué se produce esa destrucción? y es una causa que a mí me llama mucho la atención porque lo que ocurre en Nueva España no ocurre en el Virreinato del Perú claro los españoles cuando llegan a México aquellos códices méxicas o aquellos códices mayas que tienen una escritura pictográfica aunque tengan un formato distinto son libros en acordeón los españoles los interpretan y los identifica como libros no dudan de que son libros e incluso la escritura gráfica la van a imitar para poder luego evangelizar esos catecismos como el de Pedro de Gante los identifica como libros no tienen dudas y como son libros que están en templos donde se sacrifica a seres humanos donde hay paganos donde hay demonios pues evidentemente se destruye el templo y se destruye la biblioteca luego se recuperan lo poco que queda los propios evangelizadores como Sahagún los empiezan a recuperar y a estudiar un poco también con la idea de que es una herramienta de evangelización si yo sé cuál es la cultura de esta población yo podré acercarme mejor y podré explicar la fe de Cristo mucho mejor teniendo ese conocimiento antropología y evangelización pero en Perú ocurre lo contrario claro en Perú no hay un sistema de escritura que un europeo reconozca el sistema de quipus no tiene un soporte papel papel amate como en México sino que son los quipus claro los españoles inicialmente no reconocen los quipus como libros y funcionan como libros y funcionan como libros y Felipe Guamampo Madayala en su crónica del buen gobierno a principios del siglo XVII dice que su fuente es la oralidad y los quipus que se conservan pero es que llama todavía más la atención la administración virreinal española en Perú siguió usando los quipus es decir los cacicazgos o los no sé no son cacicazgos en Perú no hay cacicazgos pero cuando van a recaudar o van a hacer las visitas a las localidades lo que presentan los gobernantes municipales indígenas son sus quipus son sus cuentas hechas en cordón y por lo tanto se produce una situación totalmente distinta y los españoles no hacen una destrucción de quipus que sin embargo no solo sirven para cuentas aunque ellos los usan como herramienta contable sino que hay historias hay mitología hay ciencia etcétera etcétera y realmente los quipus no lo destruyen los españoles lo que ocurre es que poco a poco los quipus va perdiéndose la capacidad de leerlos y también la forma de conservación de los quipus no es la misma que la de un libro y van desapareciendo casi por incuria de la propia población indígena de Perú muchas gracias José Luis muchas gracias profesor Albert sobre esta temática tan interesante el público asistente recordará que tuvimos una charla el último día bastante interesante a cargo de José Jesús Bustamante al que conocéis Bustamante García del CECI y fue apasionante en buena parte por lo desconocido así es que muchas de las cosas que estáis diciendo ahora que están ustedes diciendo ahora ya el público las conoce no sé si hay más preguntas me parece me parece que no no sé si Leopoldo tiene la mano levantada Leopoldo Domínguez si yo quería hacerle una pregunta si todavía me lo permitís es una pregunta que va dirigida a ambos ponentes es una cosa que conforme iba escuchando ambas ponencias me resulta algo contradictoria y es esa pérdida de valor que se produce con con la con el descubrimiento y de la imprenta y que se desarrolla y se extiende por todos los sitios y se supera entonces el manuscrito si esa pérdida de valor se produce en todos los ámbitos y digo lo de contradictorio porque si tenemos en cuenta que una gran parte de esos manuscritos eran de producción privada se producían las cortes los nobles para los cuales era era un pues eso tenía un gran valor un prestigio un reconocimiento que pasa con con eso del descubrimiento y el desarrollo de la imprenta supongo que va a contestar primero Classen o contesto yo contesto yo sí bueno pues en plan telegráfico de tu pregunta has empezado diciendo que la mayor parte de esos manuscritos se producían en las cortes te estás hablando del manuscrito de lujo ese manuscrito de lujo tú tienes esa idea concebida porque es el manuscrito que se tesauriza el que se conserva el que llega hasta nosotros pero el 90% de los manuscritos no eran de lujo lo que pasa es que esos no se conservan esos en su mayor parte se han ido perdiendo suerte que hemos tenido que hemos conservado un manuscrito del libro del buen amor pero a lo mejor los estudiantes de Salamanca no tenían uno sino que tenían decenas y decenas de manuscritos del buen amor y se los iban pasando de uno a otro y se los iban prestando pero solo se nos ha quedado una en cuanto a que la letra a que el manuscrito sustituye al impreso el manuscrito sustituye al impreso como libro pero sin embargo vosotros que estáis en Sevilla que tenéis el archivo general de indias al lado la letra manuscrita desaparece al contrario el libro impreso convive con un auge enorme de la escritura administrativa la pluma y la tinta el copista deja de copiar libros en su mayor parte pero el copista se recicla en escribano y la letra manuscrita sigue funcionando hasta que aparece en la máquina de escribir aproximadamente ya con la máquina de escribir ya empezamos a sustituir la letra manuscrita en las oficinas y ahora pues usamos el ordenador y tenemos otras tecnologías para sustituir la letra manual pero la letra manual no va a desaparecer porque aparezca el tipo móvil metálico conviven perfectamente para diferentes usos y diferentes productos muy bien yo puedo responder de esa manera mucho depende de la función del libro o del manuscrito en mi caso he presentado en mayoría los textos que eran realmente textos de representación pues eran incluidos en las colecciones bibliotecas y eso continúa mucho más hasta el fin del siglo XVI y eso podía ser la misma cosa con imprentas por ejemplo la crónica crónica mundial de Sheetle a Hartmut Sheetle grabado en Nuremberg en 1040 y 90 2 o 91 2 extremamente caro pues se tiene que distinguir entre libros por colecciones o libros de uso por ejemplo un tipo muy curioso libros de cocina no han sobrevivido mucho porque eran usados muchísimos es normal y al mismo tiempo depende mucho si un manuscrito era incluido en un código o si ese manuscrito era simplemente una página sin proyección pues tenemos una situación muy compleja pero si si pensamos generalmente en los términos si un libro está usado está leído muchísimamente o si un libro está preservado en una biblioteca así se puede ver cuáles libros manuscritos o imprentas han sobrevivido uno tal vez eso sí gracias a los dos profesores no sé si estamos ya un poco fuera de tiempo pero me parece que hay un tema muy interesante que acaba de salir que es la vigencia de la escritura como como elemento creativo yo no sé y aquí lo que quiero yo es poner una experiencia personal en voz alta lo que ha dicho José Luis la introducción de la mecanografía como proceso creativo esto existe ya desde bueno desde todo el siglo buena parte del siglo XX hay muchos novelistas muchos literarios que han construido sus obras ya directamente de forma mecánica y en la administración evidentemente pero la experiencia que tenemos no sé si vosotros tenéis la misma que hace ya un par de décadas que yo por ejemplo y la mayoría de nosotros solo escribimos de forma mecanografiada a mí me está costando muchísimo escribir o sea ya la ductilidad que tenía cuando era joven en la escritura prácticamente la estoy perdiendo o sea yo veo y además no solamente eso la práctica que tengo como profesor ante mis estudiantes mis estudiantes escriben fatal aparte de las faltas de ortografía y de las abreviaturas del whatsapp escriben con una letra cada vez peor los exámenes lo peor de todo es poderlos entender y bueno yo creo que también estamos asistiendo a un cambio de formato en ese sentido no sé evidentemente la escritura tiene una larga vida por delante seguro pero tendrá que irse también adaptando a los tiempos y estamos viendo ya quizás las primicias de este cambio no sé qué pensáis al respecto pues que coincides con Tritemius su de laude manual en escriturarium es el elogio de la escritura manual y lo que dice Tritemius es señores frayles porque se lo escribe para unos frayles de un convento sigan ustedes escribiendo sus libros a mano porque gracias a copiarlos a mano ustedes van a aprender mejor lo que contienen esos libros no los compren hechos háganlos ustedes mismos y copienlos a mano incluso para la inspiración literaria es decir tenemos escritores que te dicen que ellos solo pueden escribir con determinada pluma o con determinado bolígrafo o hay escritores que te dicen que solo son capaces de escribir con una máquina de escritura con el ruido de las teclas y el ruido de las teclas es consustancial con su creación literaria el teclado pues también nos da un ruidito muy agradable si se quiere para que le guste para escribir pero el teclado o la tecnología informática para Tritemius le habría ¿cómo se dice? corroborado su opinión cuando uno escribe a mano casi todo lo que escribe sale de su mente cuando uno escribe a máquina pues normalmente está trasladando el proceso mental a las teclas y de las teclas al papel que ya poca gente escribe con máquina de escribir es decir esto es de la época cuando hacíamos la tesis doctoral o incluso antes pero cuando uno escribe con un ordenador con internet y con la posibilidad de cortar y pegar la creación literaria o la cultura escrita en general se modifica enormemente mira que nos hemos quejado de que los monjes medievales solo copiaban y copiaban y copiaban pues yo no sé si con internet también se copia y se copia y se copia mucho por la gran facilidad que tenemos de cortar y pegar texto y además no es que copiemos texto de otros no me estoy refiriendo al plagio que también pudiera ser me estoy refiriendo al hecho de que yo mismo en mi texto cojo recorto porciones y las voy recolocando gracias a que la tecnología me permite recolocar grandes porciones de texto o pequeñas porciones de texto lo cual ni con la copia la escritura manual ni con la máquina de escribir que lo que tendría que hacer es como las películas sacar la hoja hacer un burruño y tirar la hoja al papel todo eso está que son tecnologías al final está influyendo en la forma en que nosotros trabajamos y concebimos nuestros textos literarios científicos personales etcétera y eso tritemius me daba mucho miedo en efecto a mi miedo no me da a mi simplemente me parece apasionante yo soy muy partidario del libro electrónico me parece fantástico siempre con cautela porque no sabemos esto la vigencia que va a tener no sabemos de que hace 50 años donde estarán ya el cederrón si recordáis que parecía la solución eterna se pone en las puertas para que no vengan los insectos ya no sirve prácticamente nada más que para eso no sé que va a ocurrir mañana con todo esto de la grabación digital pero desde luego estamos asistiendo a un cambio de formato y a una aventura apasionante en el trasfase de la cultura y bueno en cierto modo tiene también sentido lo que estamos viendo precisamente por razones como esta y aquí quizás nuestros jóvenes vayan por delante nuestra también en el tema que comentamos porque ellos manejan mucho mejor que nosotros todos estos medios y desde luego mucho más rápido y más veloce pues no sé no sé si queda algo por ahí yo estoy dice Elena Fernández yo estoy viendo que a lo mejor en unos años incluso los exámenes los hacemos por ordenador bueno ya con la pandemia tenemos exámenes virtuales o sea que estamos asistiendo a marcha forzada a todo un cambio copernicano del trasfase de la vida bien no sé me parece que estamos llegando ya hemos pasado la hora varias veces creo que lo único que nos queda es darle de nuevo el aplauso digital al profesor José Luis Gonzalo que no lo habíamos dado antes nos vemos ahora parece una máquina de esas de de los bares de una cara la toca el pelo de algo bueno es la única forma que tenemos ahora de manifestarles el agradecimiento por la tarde también extraordinaria que hemos echado y desde luego quedamos en pasado para poder vernos cuanto antes yo les quiero agradecer mucho a los dos a Charo a Leo a los que están haciendo posible este curso porque bueno tenemos 117 matriculados y la media de asistencia rara vez pasa de los 100 baja de los 100 quiero decir o sea que el éxito del curso es sensacional y estupendo y gracias a profesores como ustedes y a colaboradores como los que tenemos así que muchísimas gracias pronto nos veremos en Sevilla cuando nos lo permita la pandemia y quedamos entonces emplazados para la próxima conferencia que viene el martes que viene muchas gracias a todos buenas tardes muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias